Buenas noches, hoy tenemos programazo, rompelo. Los quiero conocer, con su otro tan fascinante, que me las quiero aprender. ¿De dónde será? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la lomba, y tantareñano, ya verás, como los mamayos son de la lomba. Mamá, yo cantan de lomba, mamá, yo son de la lomba, mamá, yo es cantante de lomba. Dicen que son de la lomba, y tantareñano, pero yo sé que yo están gozando. Son de la lomba, cantareñano, capelito se le perdió lo que él estaba jugando. Son de la lomba, y tantareñano, ya apareció, ya apareció, ya apareció, ya apareció. Son, son, son de la lomba, de la lomba son. Son, son, son de la Loma, de la Loma son Son, son, son de la Loma, de la Loma son Son, son, son de la Loma, de la Loma son Ay, ¿de dónde será? Seré de La Habana Seré de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantar en llano Ya verás como no Bravo, buenas noches, buenas noches Oiga, oiga Como usted empezaba que nos hiciera Muchacharte, una felicidad de mi vida No hay ninguna negativa así Ok, ok No se nota No se nota Ay, Dios mío Aquí no hay ninguna energía negativa ¿Eso es lo que estoy diciendo? Pero nunca 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 Tú lo que sientes es tranquilidad Tranquilidad Dianely está preguntando Dónde está Dianely y cómo ha seguido el tío Dianely está estábile Sigue igual Dianely está bien, pero ha tenido un problema Hay caballero Ha tenido un tema familiar Pero está todo bien, pero está todo bien Todo bien Y el tío Pues sigue tristemente con la presión alta Está con sus medicamentos Y esperemos que se recupere pronto Besitos tío Besitos 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 Dianely, te extrañamos Mentira 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 Pero yo creo que les pasa ¿Qué les pasa a ellos dos? ¿Tá sí? Yo dije Dianely, te extrañamos Y tú dices mentira Sí, pero con el fuego que me abrió el martes No prefiero que se coja el día De cada uno Esa es por mi día 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 Es problemática Se busca problemas Con todo el mundo Pero que tú sabes esto, caballero ¿Me entiendes? Eso también por la edad El martes que viene Yo no los quiero ver a ninguno de ustedes Con una visita con ella Dianely y Brito ¿Quién escucha lo que dijo mi primo? No, dice que eso es por la edad ¿Qué? ¿Qué doble eso? Tú lo dijiste Pero ¿Qué te hizo yo? No, con un citín Pero si no lo he dicho absolutamente nada Dianely es mi amiga Hace muchísimos años Pero tú lees a la ganadura Acaba de decir Yo ya puedo decir ¿De la de L? No Pero si Dianely es como L? Son atemporales Ay Dios mío Son atemporales Oye, platito Dale like Y comparte, comparte, comparte Porque esta noche Va a estar con nosotros ¡Jeffrey Batista! ¡Gracias! ¡Vaya! 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 Oye, vamos a estar conversando con Jeffrey De absolutamente todo ¡Ay, mi madre! Sí, todo Porque además Todo, todo Todo, todo Todo lo que quiera preguntarle a Jeffrey Todo lo que quiera preguntarle a Jeffrey Porque Jeffrey canta Actúa Baila Presentador Y todo lo hace bien Además todo lo hace bien Pero además tiene una Una historia Como todos los cubanos Así que esta noche Vamos a estar conversando Con Jeffrey Batista Dale like Dale like Y comparte Para que te enteres De todo Y además La cosa buena que tiene Jeffrey Es también La juventud ¿Tú trabajaste con Jeffrey? Sí, sí Los jóvenes Tú sabes que no ¡Ay, Dios mío! Los muchachos Los muchachos Películas Ya no se juntan ¿Qué respuesta? Oye, me dejo Aquí está también Gisela ¡Hola, Gisela! ¡Hola, Gisela! ¡Gisela! ¡Este lo era! ¿Usted es mal si lo sabe? Lo sabe todo Para que no te haga gracioso Papi Mira Al principio del programa Mientras bailábamos Pelos me decían Este es mi teléfono Como siempre Se le había perdido el teléfono Yo vi como él entraba Y en su gracia A Dios pudo entrar Pero con el techo asesino O sea ¡Tú! ¡Ese actuado! Mira Mira, mira Dice Daniel Palacio Serrano Dianeris lo que es Es tronco de pinareña ¡Eso! De un pinareño Bendiciones Buenas noches Pues chicos ¿Qué le pasó? Eso de tronco Es así Una pinareña Pinareño ¿Qué dijo? Ya Lo entiendo ¿Qué dijo él? Yami Cuba Dice Pitín Deja a Dianer No ha dicho nada Dianeris Dianeris es mi amiga Hace muchísimos años Dianeris lo que dio Y además uno acepta las amiguitades Como son Como son Dice Sin tú y materos Pitín Otro que es cadáver Ya por meterse En el día Están deseando la recuperación Al tío Besitos para ti Muchas gracias Dice Agudín Y la muchacha de República Dominicana Jenny Jenny está muy bien Estaba por España Estaba pasando la vez Unos días por España La Jenny Con el ángel Con el ángel Con el ángel de la guardia Dice Talita Lico Graciel Hola Hola Ella siempre saluda ¿Cómo estás? Dice Talita Lico Felito Cállate Ay sí Dale caso Yami Cuba Graciel Besos Besos Yami Mira Mira Dice Sinú El marrero Unos lejos Que Dice No sé No sé Se me fue Se me fue Es que el señor Te dio ahorita Donde decía Que Saludos Yami Disfrutando Los besos A todos Dice Yana 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 Besito Tenías que haber venido Tú hoy Que Dianeli No vino Dice Yamila Pero Hola Primera vez En el chat Bienvenida 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 Señor Bueno Aquí tenemos Patricio Están bellos Con esas camisas Negras Son robados El problema es que no nos tenemos de acuerdo Además Es un culo A ver Dice por acá Envidioso Pelito Dianel es un mangón Y tú Un viejo Ay Es el que él no quería leer yo Qué tramposo tú eres Esa es apreciación Milma Rodríguez Bendiciones para todos Extrañamos a Dianeli Y al tío Sí señor Yo también me extraño A Dianeli Pero yo tengo otro No te preocupes No me vamos en qué tal que hay al día Mira Dice Carlos Cadoche Pandilla ¿Están listos para Punta Cana? Tú lo sabes Aquí todos los locales Estamos listos Estamos listísimos para Punta Cana Carlitos Besitos para ti Dice Isi Rodríguez Buenas noches Gracias Dice Si Ludin Manero Ese mismo eres Que lo quiso leer No Pero que se me fue Se me fue Dice Aide Osorio Esta Aide Osorio Es familia tuya O es muy amiga tuya Y dice No Pelito no es viejo No Yo no le voy a discutir A nadie A la graduación Que tenga en la vida Me gusta a sus admiradores A ver Claro Claro que sí Dice Dalita Aide no Que va Él se mantiene Dice que no Yo le pido Que esto mantiene Fero Viste 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 María Gloria Ruiz Ferreira Buenas noches El programa Sopitín Eres el hombre más guapo De los hombres De la familia Guapo Gracias 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 Te aspiro por tu obra Felicidades Los quiero desde Portugal Oye Besito también Dice Yaniuska Alvariño Dice Saludos desde Cuba Camagüey Muchas gracias Gracias para todas las personas Que se conectan Con nosotros Desde Cuba Muchas muchas gracias Y hablando también De Cuba Quiero contarles Que hoy comenzó El juicio Contra seis jóvenes Por participar En las manifestaciones En Caimanera Y la fiscalía Les está pidiendo De cuatro A nueve Años Esto Es solamente Por salir A manifestarse Pacíficamente Esto es un aviso Para seguir Echándoles miedo A todos los cubanos Que quieran salir A manifestarse Ya saben Que si salen Lo mínimo Que van a cumplir Son cuatro años De privación De libertad Solamente Por salir A pedir libertad Por salir A manifestarse Pacíficamente Esto es lo que Sigue siendo En la dictadura Viene siendo Casi como Juicios Ejemplarizantes ¿No? Es decir Si hacen esto Esto es Lo que va a pasar Juicios Para que tengas Miedo Es lo que hacen ellos Es lo que están Hechos Todo el tiempo Para Si sales Pues Esto es Va De cuatro años A nueve años Solamente Exacto Mínimo Por pedir libertad Es decir Esta gente Sigue atemorizando Al pueblo de Cuba Porque ellos Los que tienen miedo Realmente Son ellos Es horrible Lo que sigue pasando Y te siguen privando De todas tus libertades Absolutamente Todas Todos los derechos Absolutamente Y Hablando también Lo del tema De Cuba Y los cubanos Que están acá Llegando Está en las noticias Una muchacha Recién llegada De Cuba De 22 años Que está Acusada Por fraude Al seguro De carros Vamos a ver esto Señora Señora fue arrestada Por los siguientes cargos Fraude Organizado Fraude De seguro En gran theft En gran theft Y justo mayor cuantía Bueno Esta muchacha Que tiene 22 años Está siendo acusada Por lo que vieran Como 13 cargos Por fraude Al seguro De carro También También vi Creo que eran Tres cubanos más Que estaban también Acusados De lo mismo Es decir Preparan accidentes Falsos E intentan Cobrarle Un dinero Al seguro Del carro Y todos Coincidentemente Son recién llegados Cubanos Que están llegando Cubanos que están En la isla Y nos ven Aquí no se puede Venir a inventar Nada Aquí no puedes Venir A tratar De vivir Como mismo Tú vivías En Cuba No se puede Este es el país De las oportunidades Este es el país Que te da Primero Toda la libertad Que tú no tienes Y sales buscando Y segundo Es el país Que te da la oportunidad De crecer Por ti mismo No vengas a inventar Nada aquí Aquí todo está inventado Ven a crecer Por ti mismo Y no quieras Vivir aquí Como vivías Del invento Allá Es triste De verdad Porque ¿Qué es esto? Esto parece Un chiste El otro día Yo me encontré Un señor En la calle Que me dice Que cuando tengo Un chance Mejor para Cuba Y se quedaba A caballo Aquí a la policía Esta le damos Una cantidad De dinero Que uno no puede Hacer nada No, no, no De verdad Se ponen a decir También Que entonces Miami es una mierda Que Para qué vinieron Que aquí no se puede Trabajar Y que aquí no sé qué Porque Lo que ellos Realmente quieren Es como eso Sobornar A la policía Y querer seguir Viviendo Del invento Como llevaban No sé cuántos años Viviendo en Cuba Esto no es Cuba Señores No se me dan Nada en su cabeza Aprovechen La gran oportunidad Que les da De comenzar De cero Que les da De poder estudiar De poder crecer Por ti mismo De tener documentos Y poder trabajar Y crear Tu casa Tu estatus Comenzando desde ti Tú no tienes que Depender de nadie Para hacer esto Y justo Hablando De Miami Y de las personas Que critican Miami Está hecho viral Este video De una cubana Que yo creo Que lo deja Bastante clarito Mira esto Es tremenda Mi Que tenía que decir Y se dijo Y si justamente Esto Es lo que más Oigo últimamente En redes sociales Y el problema Es que de Miami Habla El que vivió Seis meses Un año Y no logró nada El que la ve de lejos El que no la conoce De Miami Habla El frustrado De Miami Habla El que le han metido En la cabeza Que es una mierda Porque muchas veces Le he preguntado Y porque es una mierda Miami Es otro ejemplo De lo malagradecido Que podemos llegar A ser los cubanos Miami Es la ciudad Que nos abre las puertas Por años Nos recibe Nos da trabajo Oportunidades Pero sin embargo El cubano Muchas veces También el latino Prefiere seguir Hablando No hablo de opiniones Cada cual que tenga La suya Que Miami Es una mierda Lo podrá decir Todo el mundo Menos los cubanos Que venimos De esa miseria Y de esa dictadura Miami Miami es mi hogar Miami es mi patria Hace muchísimos años Yo amo a Miami Yo también amo Miami ¡Aplausos! ¡Aplausos! Además Además Miami Primero tengo mucho Que agradecerle A este gran país Y por supuesto A esta ciudad Donde llevo viviendo Más de 17 años Porque lo primero Que me regaló Fue libertad Me regaló A mi hijo Es decir La bendición Más grande De mi vida Mi hijo Nació aquí Tú le preguntas Y dices Yo nací en Miami Beach Miami Miami Como todas Las ciudades Tienen sus pros Y sus contras Pero hay que darle Las gracias A esta ciudad Que te da La oportunidad Sobre todo Los cubanos De llegar con documentos Que puedas trabajar Que puedas comenzar De cero Que puedas tener La libertad Por la que tú Estás saliendo Que puedas Vivir Dignamente De tu trabajo Ahora Que alguien me diga A mí Que no siente Un poquito De vergüenza Cada vez Que vemos O las redes sociales Que hablan Sobre El cubanero Digamos No sienten Un poquito De vergüenza Por la cantidad De cosas Que uno ve El día De la chusmería De la falta De educación ¿Tú sabes Qué pasa con eso? En el caso De algunos Supuestos De la falta De la falta De la falta De la falta Pero Y La mayoría Son cubanos Pero la mayoría La mayoría Venimos a trabajar Porque nosotros Estamos trabajando aquí No hay explicación ninguna Y voy a hablar una cosa Que hasta sin papeles La gente trabaja Si quiere trabajar En algún lugar Siempre aparece Un hombre No, no, no Tú sabes Qué pasa Que el tema Que el tema Cuando pasa eso Con los cubanos Generalizan Y tristemente Entramos todos En la misma bolsa Pero no somos todos No somos la gran mayoría No somos todos Hay muchos cubanos Que vienen aquí Llevan muchos años Trabajando Y luchando Y hay muchos cubanos Recién llegados también Que han pasado muy duro Para poder salir de Cuba Y también están trabajando Y luchando aquí Pero vienen otros Que tristemente Allá No trabajaban Vivían del invento Vivían de cómo poder Robar lo que fuera Y buscar dinero fácil Y aquí Se viene a trabajar E intentan Venir aquí A tratar de vivir Una vida fácil Y ver cómo encuentran Un dinero más fácil Cómo estafar A un seguro De carro Bueno, incluso Aquí hay leyes Y las leyes se cumplen Incluso hay gente Que Vienen a sabiendas De que van a cometer Un delito Pero Sabiendo que tienen La posibilidad De regresar a Cuba Con ese dinero Y lo han hecho El descaro más grande Exacto El descaro más grande Estafa no me diqué En fin Millones de cosas Que se inventan Es decir Que te están Aprovechando La oportunidad Que te están dando De que vivas Una vida Mal aprovechando Decente En el chat ¿Qué piensan Sobre este tema? Por favor Escriban Dice también Kenia Román Yo también amo Miami Y si se puede lograr Todo No por alardear Pero si se puede salir Adelante Yo con solo dos años Y unos meses En Miami Me pude comprar mi casa Con muchos sacrificios Por supuesto Felicidades Felicidades Porque es verdad Que si se puede Y con trabajo Con el trabajo Con tu sudor Con lo que tú trabajas Lo que pasa Que en Cuba Uno no está acostumbrado A trabajar de esta forma Y poder lograr Tus cosas Desde ti mismo Esto es un país Y esto es una ciudad Que le abre las puertas A los cubanos Y le da la oportunidad De crecer Desde ti mismo Y tener libertad Y tener libertad Y tener documentos Y crear tu familia Y empezar desde cero Y lograrlo Pero empezar Que da la posibilidad De empezar Exactamente Exacto Dice por acá Norma Ramírez Ramírez Hola Primera vez en el chat Llegué hace muy poco Y estoy contenta De poder verlos en directo Muchas gracias Besito Dice Dalí Es muy fácil decir Que esta es la llama No la yuma Pero si vienes a vivir Del invento Está muy mal Así mismo Dice Aide Osorio Que bien habló esa mujer Que viva Miami Yo vivo encantada Aquí tengo 75 años Eso Besitos Dice Por acá Más que esta fe esta noche Gracias Sonia Muchas gracias Besitos para ti Dicen Ari Santa Y yo también amo A Miami Porque aquí hay vida Y libertad Así mismo es Por acá Dice Dalita Lo primero que hay Es libertad Que no La tenemos en Cuba Exactamente Exactamente Y dice Dalita también Aquí se respetan Las leyes Exacto Es lo que pasa Que tratan de inventar Y aquí hay leyes Y las leyes Se cumplen Se cumplen Dice por acá Raquel B. Pérez Que viva Eso La gente de Miami Mira dice Patricia Aquí en Cuba Por suerte Por desgracia No vemos el fruto De nuestro trabajo Yo tengo 29 años Y me da pena Mi país Así es Así es Lo que han hecho Lo que han hecho Los dictadores Que los jóvenes No tengan Esperanza Exacto En un país Que no tengan No todos vienen A lo mismo Yo conozco Muchos amigos Que han llegado Hace poco Y están trabajando Y nosotros llegamos Y trabajamos Y mucha gente Viene a trabajar Pero lamentablemente No todo el mundo Tiene la capacidad De no poder Dejar que le entre La mala influencia Que genera esa dictadura Porque el comunismo Para mí no existe Existen dictaduras Disfrazadas En nombre del comunismo Y es lo que pasa Lamentablemente Es lo que ocurre No es más nada que eso Nacen bajo eso De verdad que sí Dice por acá Maribel Cuba Saludos familia Un abrazo grande Besitos para ti Tu mamá Ale ¿No? La mamá Ale Besitos Besitos Sonia Calvo dice Un ejemplo de que Cés Está recién Llegó hace poco Y como ha crecido Señora Esos son unos técnicos Que se compran Dale Con esta estatura Para que me vaya Más o menos bien Aquí a todo el mundo Le tienes que ir Y no vas Así que Le usa por la forma Desde que vengo Miami Dice Pero esto de todo Lo voy a hacer Bueno para trabajar Para que sepan No solo he cantado Dice Mari Santa Bueno Hoy donde está Dianely Dianely tuvo Un problema Familiar Pero está todo bien Gracias a Dios Y si se le extraña mucho A la Diane Bueno Por acá Muchas personas escribiendo Que Miami Que Miami Que sí Miami Que quieren Miami Yo también Me dio libertad Me dio libertad Esa es la que él necesitaba Mira Carlos Yo sí sé que lo que tiene Miami Que la gente va a llegar Dice que la Yo sí sé que lo que tiene Miami Que todo el mundo se enamora de ella Mira la ciudad desellada por tanto Españoles, americanos, ingleses Tantos chinos y africanos vinieron Y por un rato también de los franceses Y por un rato también de los franceses La ciudad que nunca se detiene No, no Día y noche siempre está en movimiento Pequeña Habana, South Beach calle 8 Yo sí sé que lo que tiene Miami Que todo el mundo se enamora de ella Yo sí sé que lo que tiene Miami Que la gente va a llegar Dice que la Yo sí sé que lo que tiene Miami y esto está tocando porque jeffrey batista está llegando también de eso mira y hablando de miami las oportunidades que da esta ciudad a mi primo de crecer desde cero si tienes el precio si tienes las ganas lo puedes hacer y por eso miami tiene tantas cosas lindas pero tantas cosas bellas y tantas cosas buenas que entre tantas de ellas tiene miami lakes and all day care y paradise social es mi número telefónico este que está aquí en mi bolsillo y usted me puede llamar porque yo le voy a explicar todos los beneficios que tiene estar en uno de nuestros dos centros son dos centros especializados en cuidado de personas de la tercera edad donde usted puede irse a trabajar tranquilo que nosotros nos encargamos de que su familia de la tercera edad se sienta como en casa tenemos dominó tenemos fiestas tenemos artistas que van a cantar tenemos hacemos obra de teatro entre ellos nos vamos de excursión jugamos mucho dominó hacemos trabajos manuales hacemos como si estuviera en casa si te quieres ir a un lado a ver televisión y no tienes ganas de jugar dominó pues te vas al lado y te tomas una cestira mirando la televisión el almuerzo el desayuno la compañía la compañía nuestros transportes están equipados para llevarlo a ustedes desde la puerta de su casa hasta la puerta de nuestro centro y de la puerta de nuestro centro a la puerta de su casa 786-622-0335 miami-lake adult daycare y paradise social club adult daycare en jayalia o en miami-lake tú decides pitting algo siempre que es muy importante es el tema de los pavos los pavos los pavos hay dos maneras de pagar esto es un servicio nosotros ofrecemos y se paga de dos formas una pago privado que es un contrato entre ustedes y nosotros si usted me llama a ese número 786-622-0335 yo le puedo aplicar todas las tarifas y el segundo pago es mediante un programa de la alianza pro vejez que se llama long term care o cuidado a largo plazo de cómo se conoce en español este programa casi todas las personas que tengan medicare y medicare pueden aplicar este programa y probablemente no lo sepan cuando se hace la aplicación se hacen ciertas preguntas y si esa persona puede optar por ese programa tiene muchísimas ayudas no sólo el el lado de que también este programa lo ayuda con las hecheche y en la casa les ayuda con la comida tiene muchos beneficios así que usted nos llama y nosotros le vamos a aplicar todo lo que hace yo creo que siempre lo importante es llamar porque hay beneficios que usted no conoce que viene y sobre todo hacerle todas las preguntas todo tipo de dudas tú lo llamas al 786-622-0335 para contestar todas tus preguntas más otra de las tantas cosas buenas que tiene esta relación que es nuestra nación ahora es que es una nación que tiene la mayor cantidad de programas de ayudas en el mundo entero la primera semana en la casa de marca porque en la primera semana va por ellos y la primera excursión también va por ellos 786-622-0335 pero tienes que decirle que lo dice acá en la casa de marca ahí está eso que el primo oye el primo se va que lo dijo todo el primo llegó y se va y llegó ya no sé qué pasó el primo llegó hoy llegó 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 el primo llegó el primo llegó hoy se fue también está saludando a Coralita María González bella Coralita con ese look ay gracias gracias con esa luz pero no oye María María mira la luz es que yo tengo ese tío el teléfono disculpa déjame apagarlo no pero ella quiso decir ella quiso decir con ese look ya se apagó ese look ese look ese look lo que necesitas es un seguro porque te hay que asegurar no 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 mira si quieres estar seguro 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 lo único que tienes que hacer es llamar al 186-741-2982 y su agente de seguro médico le va a cambiar la vida mire la cantidad de personas que yo conozco inconformes con su agente de seguro es precisamente porque no le da la atención que necesitan le venden mucho mucho rápido barato y resulta que después ese seguro no le sirve además pierden su médico primario todo eso por cambiar de agencia de seguro pero en el caso este que usted va a llamar al 186-741-2982 nada de eso va a pasar ya no marco y a lo mejor le salgo yo eso eso mira dice por acá dulce batista más que pregúntale de dónde es en cuba yo soy batista de apellido pues vamos a hablar un momentico con jeffrey también de eso será de vanes será si de vanes fue esto batista era de vanes pitín también eres de las cosas más bellas de miami además de la casa de marca y 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 dale seguir porque además están haciendo en vivo todo el tiempo con toda la mercancía nueva que le está llegando y se va súper rápido porque también puedes comprar online ahí está mucho para todas las edades para todos los pesos ahí está grace andala un vestido también también dice abelardo gálvez saludos a todos desde dallas texas gracias besitos para ti dice dice yo yo no sé si tú eres de peinar igual que dianely pero no me ha pasado todo el programa hablando de cariño porque son del barrio pero pero compórtate bueno querida el tío está enfermito tiene la presión alta que tomando medicamentos y está descansando dice julie un besito para coralita dice julie salud a felito de la marca julie si yo soy tu un beso para ti dice javier placer de para cuando la entrevista de este fin casa de macabra son de uruguay padre de vida la última vez que hablamos con ella dice en sintonía con el mejor programa de tener pox pesito muchas gracias oye y también quiero recomendarles como siempre quiero que que escuchen de la voz de lisandra todos los beneficios y todos los servicios que ofrecen miami supreme home services muchas gracias buenas noches bienvenida feliz de estar aquí nuevamente gracias y hablando estamos hablando de miami miami supreme home services es un ejemplo de las oportunidades que miami ofrece exactamente los dueños comenzaron señores como casi siempre comienza todo el mundo con un pequeño negocio cargando los muebles en su carro pasando trabajo con personas que le dijeron si vamos contigo apostamos y hoy es la gran agencia que es eso claro que sí y cuéntame cuáles son los servicios de miami supreme home services bueno en estos momentos queremos saber que no solamente estamos pensando en el bienestar de nuestros niños de nuestros clientes y adolescentes sino en la superación de los profesionales que bien sí es decir en estos momentos y casualmente en el día de hoy comenzó el curso de arbití o técnico registrado del comportamiento miami supreme home services está ofreciendo todos los requisitos que usted necesita ahí lo podemos ver en pantalla para convertirse en un técnico registrado del comportamiento tiene dos horarios donde las personas pueden asistir al curso un auditorio profesionales y analistas perfectamente capacitados y lo guía usted en todo lo que debe hacer para presentarse el board y la parte más importante una vez que usted apruebe el board va a tener la aplicación para el provider de medicare que es ese famoso número y tan importante de identificación que le permite a las personas facturar y por ende percibir un salario y otra cosa muy importante se habilitó la facilidad de pagos por cuotas que si usted en este momento tiene el deseo de superarse pero quizás no tiene el gozo total puede llamarnos y puede tener una forma en la cual sea más va pagando poco a poco exactamente y esa es una forma de que nosotros garantizamos también los profesionales que estamos formando para darle la calidad que los clientes realmente merecen que bien que bien y también hay algo que es súper interesante sobre todo para la familia y es que ustedes dan una terapia de cortesía donde la familia puede estar presente sí exactamente como yo siempre digo Miami Supreme Home Services ofrece la terapia de comportamiento de música y de arte quizás la más conocida es la del comportamiento la música y arte no Miami Supreme ofrece la oportunidad si usted no sabe de qué trata si su niño va a conectar si su niño va a tener las habilidades o no le ofrecemos la oportunidad a aquellos clientes o pacientes que tengan Medicaid con Sonche o CMS que asistan una terapia totalmente gratis lo mismo el profesional va a la casa del cliente o paciente que usted puede ir a nuestras salas equipadas y sentirse como el papá puede mirar también o el familiar y ver de una forma digamos divertida creativa como su niño puede utilizar el arte en general para reforzar la creatividad la coordinación estimular el habla estimular la concentración y de una forma divertida que ellos realmente no sienten que es algo impuesto sino que se están divirtiendo claro que sí están están jugando y así se van superando aprendiendo jugando exactamente ahí tienes el número tres cero cinco nueve cero nueve cuatro ocho siete dos llámalos hazle todas las preguntas que necesites hay muchos beneficios hay mucha información que seguramente usted no sabe y en Miami Supreme Home Services te pueden ayudar yo siempre pongo cuando hablo de las terapias que van combinadas con con música y arte de el ejemplo que tuvimos acá con Milo que nos dio una una pequeña muestra de lo que él había aprendido en la música de algo que además es súper difícil porque tienes que tener la coordinación vaya perfecta si tienes que estar bien concentrado en eso y Milo nos dio una demostración acá y Milo hoy nos envía un mensaje Milo besitos para ti y muchas gracias gracias yo tenía que traerle este mensaje porque él estaba feliz de mandarle este pequeño detalle que verán aquí ahí está Milo hola les envío un abrazo a todos en el programa invito a los niños a hacer terapia de música y de arte los esperamos eso gracias Milo besitos para ti rico oye pero que rico si que se formó la cosa buena la gozadera la gente quiere aquí guanachá y como dice que jaleo pa' aquí oye pero jaleo pa' allá oye jaleo pa' aquí jaleo jaleo pa' allá jaleo pa' aquí 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 jaleo pa' allá 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 jaleo pa' aquí 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 jaleo pa' allá jaleo pa' allá jaleo pa' allá jaleo pa' aquí jaleo pa' aquí jaleo pa' aquí jaleo pa' aquí oye dale like dale like comparte porque jeffrey está llegando ya así que dale like y comparte 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 para que no te pierdas nada lo que va a pasar aquí es una delicia el número 786 302 226 los pasteles de lo que tú quieras de cojo de dulce de leche de nutella de guayaba de lo que tú quieras pasteles más pequeños que a ire también le encanta son pasteles más para fiesta hay está 786 302 32 26 pero se está ahogando con dos así que también tenemos este pastel de piña que es una delicia de gloria ahí también tiene su número 786 362 99 23 es un pastel de piña ahí está que es una delicia como lo que hace gloria ahí tiene el número 786 362 99 23 y ya está pero pidiendo por favor como le gusta la piña y y comparte comparte porque vamos a estar conversando de todo absolutamente todo con jeffrey así que comparte parte comparte gracias a todas las personas que comparte y así te llevas la mejor parte exactamente exactamente mira si quieres irte un buen fin de semana con tu familia rentar una casa buena con 44 con todas las condiciones con piscina para pasarla bien para compartir en familia exactamente ahí está a dos horas y media de miami te vas con la familia no tan lejos te quedas por acá cerca y está el 305 494 17 29 tú llamas a hacerle dice oye yo me quiero el fin de semana con mi familia para formar ayer para compartir exactamente para que no te vas a repetir en una casa que está equipada tiene una piscina espectacular tiene canal tiene incluso extra que puedes sentar el bote que está ahí mismo tiene barbecue todo súper súper rico a dos horas y media de miami con la familia con amigos ahí está 305 494 17 29 también puedes invitar a un enemigo para que te paguen 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 dice patricia pero está con la boca llena así pero siempre tiene la boca llena mira bueno también quiero recomendarles en lo que está llegando ayer que ya estaba parqueando quiero recomendarles a our lady of charity school que hoy estuve por allá nuevamente saludos a la muchachita de la oficina besitos que estuvo por allá la verdad la energía que se siente cuando tú entras a esta escuela es impresionante porque además es una escuela una escuela privada que tiene más de 35 años de fundada la escuela está en el centro de hallaría y presta servicios educativos para todas las edades ofrecen servicios desde temprana edad si puedes llevar a tu niño al daycare en la escuela incluso desde el daycare pueden seguir el niño hasta octavo grado pero creo que es súper importante mantenerlo en una escuela con los mismos profesores que además hay profesoras allá en la escuela que están ahí hace 30 años es decir eso dice mucho de la escuela además tienen educación regular tienen también educación para niños con condiciones especiales que hacen un trabajo tan bonito pero tan bonito porque los enseñan a ser útiles los enseñan a ser de todo en la escuela algo súper importante que todos los padres queremos tener es poder acceder a la escuela ver lo que hacen los niños y ahí lo puedes hacer una vez al mes tienes la entrada a la escuela al salón de tus hijos ahí está el número 3 0 5 5 5 6 5 4 9 4 también aceptan becas del gobierno tienen el bp que totalmente gratis los puedes llamar no te vas a arrepentir es una escuela además que es una herencia familiar la dueña actualmente primero alumna después fue profesora después profesora secretaria y ahora es la dueña es decir además que algo también que es súper importante que los que fueron alumnos que ahora son padres llevan a sus hijos es ahí está la escuela que tú necesitas porque además también conozco personas que tienen niños con alguna condición especial y a la hora de ponerlos en una escuela no saben qué hacer pues esta es una excelente opción 3 0 5 5 5 6 5 4 9 4 muchas gracias por el trabajo que hace bueno soy cubano soy popular oye acaba de llegar soy cubano soy popular pero soy jugador soy popular optimista y Screwoy soy cubano soy popular bienvenido soy cubano soy popular Miami tomar miedo soy cubano soy popular وأnesso por para acá bajad le haั่ind opportunity quedásрев espejo que sidilla tan linda quien de la invitación que quieres tomar ahí hay que tienes un consejo pero que no gracias no sé qué cosa es una borrachera sí 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 lo pruebo pero no me el alcohol no me no me gusta mi mamá y me dice quién es la invitada yo lo recuerdo porque para mí significa muchísimo la invitación significa mucho para mí primero porque me gusta lo que hacen que es un contenido sea para las redes sociales un contenido bastante sano bastante familiar bastante cubano también y pues para mí que crecí viendo la televisión cubana viendo figuras como como casi todos los que están en esta en esta sala de verdad que es un honor muchas gracias muchas gracias por aceptar la invitación vamos a hablar con jeffrey de todo si tienes preguntas lánzalas en el chat porque ahí está felo para para leer pero nosotros trabajamos juntos y que tú filtras pero para los personajes pero más allá de entrar te puede inventar cualquier año mira antes de comenzar quiero recordarles que ya viene una rifa con gold star que además aprovecho para decirles que ya tienen ofertas por el día de las madres pero si quieres ir entrando ya en la rifa vamos a sacar dos ganadores para para la semana antes del día de las madres va a ser una cadena y unos aretes es decir dos personas van a ser los ganadores o de una cadena o de unos aretes entonces ahí tienes el número para que comiences a llamar ya y le digas quiero entrar en la rifa de la casa de maca y gold star ahí está 305-220-1721 también para las personas que manejan instagram la próxima semana le vamos a dar cómo pueden entrar también en la rifa pero si quieres ir llamando ya 305-220-1721 además realmente en gold star tienen para escoger porque tienen cadenas de todo tipo más finíticas más gordas personalizadas tienen pulseras tienen anillos lo que tú necesites y además que comienzan ya las ofertas también tienen planes de planes de financiamiento porque con sólo 75 dólares te puedes llevar la prenda y la puedes ir pagando poco a poco también si quieres empeñar una prenda claro buenísimo si quieres empeñar una prenda tienen buenísimos intereses ellos están en la 101 58 west flagler porque si algo tiene clarísimo gold star es que una prenda es para toda la vida hablando de la gente se aburre de lo mismo que es el perfumito que si un gift card aprovechen todas las que puedan meterse por diez quince veinte y cien dólares porque tú tienes una historia que quizás muchas personas que te ven en la televisión en las redes sociales dicen que bien es una persona conocida que bien le va pero no es así si tú comienzos como muchas historias de cubanos que llegan aquí justo estábamos hablando de eso antes que tú llegaras del tema que hay personas que dicen miami 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 te da la oportunidad primero de la libertad y de comenzar de cero y poder llegar hasta donde tú seas capaz es lo que ha sido tú pero vamos un poquitico atrás a cuba cuéntame de qué parte de cuba tú eres yo soy siempre lo digo yo soy de playa marianava ampliación almendario buena vista la zona para que se ubique exacto yo vivía en la avenida 31 entre 52 y 54 quiero aprovechar porque sé que esto lo veo mucho en cuba y quiero enviarle un saludo un beso un abrazo a toda mi gente de cuba no los olvido los tengo siempre aquí en mi corazón así que era quería aprovechar ese momento para hacer eso que muy a menudo no se hace pero si soy de esa zona que en la dirección decía playa pero playa es realmente considerado más para abajo más como llegando a primera yo tenía 31 tú vivías en el madero sucio eso es buena vista viste viste como empezó a llegar todo el mundo a decir que era esto no es buena vista porque supuestamente buena vista es empezando 60 hacia allá en 29 en el partido en 37 y en la playa era playa pero que playa es como para la primera entonces después decían que era presión amendares entonces cuando me pregunto para que se ubiquen toda la gente que viva con esa área ampliación amendares buena vista mariana la casa ya no existe lo que existe del espacio porque es la única casa en ese en esa cuadra que era de madera y la vía yo siempre estoy un poco roño muestro es que mi abuela construyó o ayudó a digamos estructurar la no pero si era de dos pisos muy dañada muy dañada de hecho cuando yo tenía alrededor de 10 años lo tuvieron que volver a construir y hacerla de un solo piso pero aún así no habitaba antes eran fatales las goteras y después que estaba construida pasó un tiempo y también las goteras eran de que qué año era la casa no sé pero de qué año tú crees que quiera que sea porque se me está dando como si fuera un modelo de la época de IEGA era de 2013 a ver cuando yo tenía 10 años no sé estamos hablando del noventa y tanto no quiero decir que yo nací en el 87, eso no es problema para mí, pero nací en el 87, eso estamos hablando de cuando tenía ese año, era el 97. ¿Y tumbaron la casa completa y la volvieron a construir? Más o menos fue así, más o menos fue así, no sé si completa, pero sí, se quitaron toda la barbacoa y dejaron un solo piso. Pero los materiales yo no sé mucho, de niño yo viví en Cuba hasta los 18 años, por eso no tengo la potestad para hablar muy bien de lo que conseguí. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18. Pero tú tenías, tú tuviste una historia con tu casa, porque tú tenías que hacer algo cuando tú llegabas de la escuela. Oh sí, sí, eso es algo que se quedó en la psiquis mía y era las goteras, tener que limpiar el piso constantemente. Realmente en Cuba llueve mucho, un clima bastante parecido al de Miami, que en meses donde no llueve, no llueve. Pero cuando le da por llover, llueve muchísimo. Y entonces no es que mamá me hacía que yo lo hiciera, sino es que simplemente había falta más de una persona para poder lidiar. y me recuerdo mi casa llena de calderos y cubos para que cayera el agua y no se llenara el piso de agua, porque de todas formas iba a caer el agua en algunos lugares y se iba a llenar de agua, pero no era tanto que si uno empezaba a poner... Horrible, horrible de verdad. Exactamente. Fatal. Pero eso desarrolló tu... tu sentido musical y tus historias. Más o menos. Me gusta ese punto de vista, pero no gusta ese punto de vista. Claro. No creo que eso haya desarrollado la parte musical, pero sí definitivamente cualquier struggle o cualquier trabajo que tú pases en tu infancia, en tu vida, te hace crecer como persona. Total. Sí, definitivamente. Mira, te iba a decir que te escuché también ahora hablando en inglés. Con Fer lo puedes hablar completamente en inglés. Yo sé, hablo en inglés. Para que te sientas en confianza y puedes hablar conmigo. No, tú hablas en inglés. Jeffrey, tú viniste con 18 años, pero estuviste a nada de venir muchos años antes. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Ay... ¿Balsero? No. A ver, cuando yo tenía... Iba a cumplir tres años. Mis abuelos, junto con una de mi tía, porque ya tenía otra tía que había venido antes, vienen para Estados Unidos y se quedan mi mamá y mi tía. Y entonces, mis abuelos, desde que llegaron acá, estuvieron tratando de reunir a toda la familia, de que mi mamá y mi tía vinieran para Estados Unidos. Y entonces, en el 96, ellos hacen todo el papeleo para la reclamación familiar. Mi tía y mi mamá tienen un día de separadas para ir a la embajada americana. Mi tía va un día y le dan la visa a ella y a mi primita, que tenía en ese momento tres años. Y después, al otro día, vamos yo y mi mamá y nos la niegan. Y es por una cuestión de que la FIDEIDI no era lo suficientemente fuerte como para sostener a cuatro personas. A lo mejor si en ese momento no estuviera mi primita, alcanzaba tal vez, no sé. Mi mamá después siguió intentando, eso yo no lo supe, eso me enteré hace poco, porque la verdad que yo no la hice pasar muy bien a mi mamá ese día, porque recuerdo exactamente, la embajada americana cambió el look. Antes era por fuera, antes tú no siquiera entrabas en el 96, tú ni siquiera entrabas adentro. ¿Y hacía afuera? No, no, cuando yo fui en el 2005, fue adentro. No, tienes que entrar a hacer la entrevista. Sí, tienes que ir a la cola afuera, ¿no? Sí, con la cola, pero tienes que ir a la cola. Pero la entrevista que haces con la persona que te la hicieron es dentro, antes era fuera, por lo menos en el 96 cuando yo fui, fue afuera. Y recuerdo que cuando la persona le dio el no a mamá, que mamá dijo no, yo, me dio un ataque que me tiré en el piso. Wow. La única cosa que me hace a mí es esto. Sorry. No, tranquilo. Qué bobería. Es increíble los sentimientos del ser humano, ¿no? Dios, eh. Creo que sabía por lo que significaba. Deme un segundo. Deme, ¿me acaso una servilleta, por favor? Ya. Creo que con nueve años ya tú vas entendiendo un poquitico la vida, ¿no? Vas entendiendo un poquitico lo... Y yo creo que... Gracias. Por eso es que todo cubano necesita que seamos libres, que Cuba sea libre. Porque, de cierta manera, yo, esta es la afectación, el trauma más grande que tengo en mi vida es por culpa de la dictadura de Cuba. Y es por la separación familiar que tuve con mi tía. Porque sabía que si a mí me decían que no, mi tía se iba y yo no la iba a ver más. Y esa era una de las conexiones más grandes que yo tenía después de mi mamá. Entonces, llegar a... A que mi mamá nunca me lo dijo más porque yo caí en el piso derrotado, gritando, ¿cómo que no? Y, nada, eso fue algo que tuve que aceptar. Pues mi tía se fue, mi tía se comprometió a que todos los años... A que ella se iba a ocupar de mí. Y eso fue así siempre. Mi tía siempre se ocupó de mí. Todos los meses he mandado dinero, remesas, para que mi mamá pudiera salir adelante, me pudiera sacar a mí. También los cumpleaños me llegaban bolsas de ropa, de cosas... O sea, el niño consentido de tía. Pero sí, esa fue lo que más me ha marcado a mí, yo creo. Probablemente lo único que me va a llorar hoy en día. A mí, porque no... No me tomó la vida tan en serio. También para ti, tu mamá y tu tía son tan importantes en tu vida porque tú no tuviste tampoco a tu papá. No tuve a mi papá. A ver, te cuento, mi papá se fue de Cuba a la misma edad de mi tía, a los nueve años. ¿En el mismo tiempo? En el mismo tiempo. Pero mi papá ya es otra historia. Ella es otra historia, es un papá que es padre de cinco hijos, cuatro varones, una hembra. Con la que más pasó tiempo, digamos, pudo haber sido con la hembra. Que es mi hermana, que vive en México. Nació en México y la he visto una sola vez. Y ojalá y la pueda viajar acá a Estados Unidos o yo pueda viajar a México y reunirnos y reencontrarnos. Ella recientemente se enteró por Instagram que yo soy su hermano. Y que tiene otro hermano que es ocho meses menor que yo o nueve meses menor que yo, mi hermano Manuel Alejandro. ¿Que vive acá? Vive acá, vive en Texas, Houston, Texas. Y pues nada, pues a ver, no es una cuestión de que nunca lo vi. Sí, él estuvo on and off con mi mamá y yo conocí a mis otros dos hermanos que son mayores que yo, uno que es dos años mayor que yo, otro unos cuantos años más. Pero no fue un padre presente, un padre de un cariño, el padre de llevarte a la escuela, el padre... De hecho, mi mamá, cuando nosotros vivimos en el Vedado, mi mamá tenía que manejar la bicicleta. O sea, ir en bicicleta desde el Vedado hasta playa todos los días para yo ir a la escuela. Esos son los sacrificios que hacen las madres que después uno tiene que valorar, ¿no? Como así también que en Cuba quien tenía carro y después de cierta hora quien cogió una guagua. Y también yo fui asmático crónico desde los tres meses porque a mí me dio una especie de fiebre muy alta, iba a convulsionar o algo así y me tuvieron que poner en un salón mojado con el aire acondicionado para que me bajara la fiebre y entonces se me dio una especie de asma crónica. Y mi mamá tenía que cargarme siempre, desde donde yo vivía hasta tipo por allá por el hospital, por la ceguera. Que era donde estaba un hospital de esto grande, que honestamente, sorry, no recuerdo el nombre. Pero a ponerme toda la noche a los soles hasta que al final me tenía que poner una penicilina para un antibiótico. Pero bueno, nada. La historia de mi papá es... Mi papá vive aquí en Estados Unidos. Y no tienen comunicación. No. No tenemos comunicación. Mi hermano menor hizo el intento de ponerse de acuerdo con él, o sea, a encontrarse con él, porque él sí nunca lo había visto. Mi hermano menor es el que peor la tuvo, porque sí ni siquiera lo había visto jamás. Yo por lo menos compartí con él un tiempo. En algún momento. Y cuando él estuvo acá con mi otro hermano, que vivió con él, fue a conocerlo. Y dice que fue una experiencia terrible. Porque no es que lo trató mal ni nada, pero fue como que un... O sea, tú eres mi hermano y es como que, ah, ok, es él, ah, ok. Qué bien. No, bueno. X. X. Exactamente. Entonces, nada, no le doy espacio ni preocupación en mi vida. Hay cosas mucho más bonitas de las que me tenemos que ocupar. Y hay quienes tienen un padre, yo lo aplaudo. De hecho, esa parte sí, esa parte sí me toca, ¿no? Ver a un padre preocupado que llora por sus hijos cuando están pasándola mal. Esos padres que lloran cuando le están celebrando los 15 a sus hijas. No sé, un padre preocupado que se preocupa por sacar adelante a toda su familia. Eso no lo tuve, pero tuve una tía que... O sea, cuando digo tía, porque ya mi mamá es una guerrera y me sacó adelante, pero no tuve papá, pero tuve una tía. Qué bien, qué bien. ¿Cuántos años pasaron que tú pudiste reencontrarte con la otra parte de tu familia, Jackie? Nueve años, en total. Sí, porque fueron, a ver, a los nueve se producía... Nueve años, yo tenía 18. Nueve años, 18. Y vine. Y vine. ¿Y me vine? ¿Cómo fue que te viniste para mí? Bueno... Vamos a hablar de eso. Bueno, déjame llamar a Yanely, que déjame decirte... Déjame decirte que cuando me vine, fue de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. ¿Te imaginas? ¿Qué es? ¡Fue rico! ¡Fue rico! ¡Fue rico, terrible! ¡Fuelo no sabe eso por el pelo! ¡Fuelo nunca se ha venido! ¡Ay, el pobre pelo! Pero lo tengo en consideración. ¡Fuelo lleva años! ¿Si? ¿Ya lo salió de este cuerpo? una de las cosas más espectaculares que me ha pasado a mí en la vida es llegar a eeuu yo le agradezco a este país tanto 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 sobre todo poder reunirme con toda mi familia o sea estamos hablando de que en cuba por parte de mi madre por parte de madre solamente queda mi primo lazarito mi tío nene mi tía deis y mi tía y mi prima de hice con sus dos hijas a quienes todos le mando un beso y por supuesto en cuba cuando tenemos una persona como yo que desde los tres años casi toda tu familia está aparte de ti en otro en otro país al cual tú no puedes ir tus vecinos se convierten en familia y tengo tanta gente que consideró familia mi tío dalis o sea es que si pienso nombrarse me queda alguien y no quiero pero que sepan pero que sepan que a toda mi gente de mi cuadra gente del frente todo el mundo los quiero los extraños y algún día nos vamos a dar un beso y un abrazo bueno ahora mismo está escribiendo marisol fernández si dice buenas noches bendiciones 31 entre 52 y 54 es playa yo vivía en 50 bendiciones bendiciones para ti ahora hay otra persona que va a salir por ahí mentira eso es buena vista y por eso me ocurrió la espalda y yo digo a tu elección aquí hay tremenda discusión con una de bmx qué pasó qué pasó ese es marisa como que ya montada montada bmx ya michel mi esposo que el que vivía donde te dije 27 él él montaba bicicleta la bmx con el hijo de maría san que está aquí en el chat dice ya que era un visibolador si era una película era una película de amor mi mamá de niño me decía besonca repite besonca besonca cuando yo nací tenía la cabeza grande claro que la sigo teniendo no, pero te voy a presentar ya crecí tu primer encuentro con el arte con el Felo, imagínate tú que eso es, yo toda la vida supo que quería ser artista entretenedor tú no sabías lo que querías hacer no sabía exactamente que iba a ser pero si toda la vida, o sea yo en todas las actividades de la escuela, los matutinos todas estas actividades que había que actuar, cantar yo participé, estaba yo en la cuadra cualquier actividad, ahí estaba yo siempre fui el que trataba de sacar una sonrisa a alguien me acuerdo un día por poco me rompo la cabeza y si hay alguien que haya ido a la escuela conmigo y se acuerde de esto pero cuando estaba en la primaria, una vez hice del doctor chiflado o el doctor loco de pateando la lata el profesor lo que hacía el profesor chiflado 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 esto de lo que queda de la actuación, y es, no lo voy a hacer más, ¿no? Porque Charito, para hacer eso, tiene que estar loco. Claro, porque Charito ha venido aquí y ya ha acabado con eso, y tú dices, ¿cuándo termina? ¿Qué has hecho? Se tira, se... Digo, Charito, cuidado. No tiene ningún problema, no le pasa a nadie. También en la escuela hicieron un grupo de los zafiros. Y también me metí, me acuerdo que cantaba. Ofelia, tú no comprendes. No, ¿te acuerdas eso? Y nada, desde ahí siempre supo que quería hacer algo. Después, cuando estoy en la secundaria, fui a Noyola. Saludo para toda la gente de Noyola. Jan estudió también en Noyola. ¿De verdad? Pero qué cosa más buena. Son de la canalía, son del barrio. Jan es un poquito mayor que yo. Mayor, sí. Ok, sí. Diez añitos, no. Diez añitos. Sí, no, tú ahí estás en vida. Él estudió de la escuela, fue profesor de la escuela. Y ahí también, por supuesto, seguí con todas estas cosas de participar en los matutinos. De hecho, fui jefe de la escuela, o sea, el líder de la escuela. O sea, que la academia también me iba bien. Y ya era yo solo con mamá. Y yo decía, bueno, tengo que estudiar algo que, de cierta manera, me dé dinero para poder sostener a mi mamá. Y me fui por informática, porque yo fui el número 33 en el escalafón. ¿No pensaste en la ENA, en el Nelly? Espérate, espérate, espérate. Cuando pensé en eso, estaban las pruebas de la ENA. Y yo me fui a las pruebas de la ENA. Y en el tiempo que yo hacía las pruebas de la ENA, no sé, porque creo que para todo el mundo tal vez van cambiando, ¿no? Cada año sean diferentes las pruebas o algo así. No sé, no sé. Pero yo sé que fue como al final, atrás, como un espacio que es como una terracita. Y entrábamos como 40 o 30. Y teníamos que decir, hola, mi nombre es Jeffrey Batista. Bueno, en aquel momento yo decía, hola, la gente me dice Jeffrey Batista. Sí, 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 sí. La gente me dice Jeffrey Batista, soy esto, tengo lo otro, me gusta. Y voy a cantar para ustedes, porque voy a cantar ya desde ese momento. Y entonces me acuerdo que había que hacer varios géneros cubanos. Yo soy una tipa, como se empina el pampalote, dándole vueltas, y otra que era, antes de eso, a los huelecitos tradicionales cubanos. Yo hice espilón también. Sí, que no era cualquier cosa, era, te aconsejaban que hicieras estas cosas. Y me lo gusta. Y eso. Ese gallina ya me cante, no llega, yo no pongo en su pie. Exactamente. Era man, man, chachá, zapatero. Cha, 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 exactamente. Y los marcianos llegaron ya. Entonces yo hice esa prueba, me acuerdo que éramos como 30 o 40, disculpa, no recuerdo exactamente la cifra, y creo que quedábamos 6 o 4. Y pasábamos a la siguiente ronda. Al otro día fue la siguiente ronda y ese día había dos pruebas. Una de las pruebas era la primera, que era la de más actuación, y era la de los círculos, que entrabas y era una sola palabra y tenías que decirla con la misma intención. Y después habrá una que era como físico, de como pararse de pie, una cosa así como más físico. ¿Cómo me fue a mí ahí? Porque ya metiste igual para... ¿Cómo me fue a mí ahí? Pero descalificado. Pero nada, ahí no me fue bien. Antes de eso, disculpen, quiero añadir otra cosita. Yo cuando tenía, cuando estaba en tercer grado, hice las pruebas de Caturla. En la escuela de música. Ajá. Pasé, hice la audición y pasé. Recuerdo que en la audición canté... Y entonces, te prometo que el domingo daré realidad a tu sueño... ¿Te acuerdas? Claro. Este par de anillos... Bueno, canté esa canción, me pusieron a hacer el de que hacían tres toques y uno de ellos era discordante y tenía que descifrar cuál era. ¿Eh? Nada, pasé. Al tercer día, a mi mamá le costaba mucho trabajo llevarme hasta la escuela. Y yo me dejé llevar... Esto fue otra lección de vida para mí. Era un aula muy grande porque me parece que eran todos los que habían entrado en ese año o algo así. Y eran tres filas así de muchas mesas. Y yo era el último que le tocaba participar. Tenía una muchacha morenita al lado mío. Y hubo uno por adelante que dijo que no iba a participar. Lo que había que hacer era muy fácil. Era decir... Barquito de papel, barquito de papel, mi amigo fiel. Esto así, era muy fácil. Dos o tres canciones. Y alguien dijo que no lo iba a hacer. Ah, está bien. La muchacha dijo, no, ya la mía la escogieron. Yo no la quiero repetir, ya todo el mundo lo ha hecho. ¿Qué hizo Jeffrey? ¡Eh, yo soy el hombre! No. ¡Váganme acá! ¡Las dos! Dejarme guiar por lo que ella estaba haciendo. Y dijiste lo hago. Y dije que no, que yo no lo iba a hacer. ¿Quién estaba mirando? ¿Quién estaba mirando por la...? ¿Ustedes han estado en Caturla? Hay unas rendijitas de madera. ¿Quién estaba mirando por ahí con ojos de águila? Tu mamá. Mi mamá. Más nunca me voy. Más nunca me voy. En quinto grado, Caturla... Claro, discúlpeme, yo creo que estoy bien en lo que es los grados, ¿no? Pero creo que para entrar tienes que estar en tercero y cuarto. Ya cuando estás en quinto no puedes entrar. Y yo fui en quinto de nuevo a tratar de hacer la audición. Me dejaron hacer la audición. Qué lindo cantas, pero ya no puedes entrar. Después hice las pruebas para Tropicana. Para la escuelita de Tropicana. Tomé clases particulares, que ahí fue donde me desbaraté las piernas. ¿Verdad? Sí. Y fui el último que eliminaron. Fui el último que eliminaron. Pero fue ya casi venir para acá. Con 17 años, tal vez, una cosa así. Y bueno, nada, el mensaje que quiero con esto dar es que no importa cuántas trabas o cuántos nos te den en la vida. Cuando tú tienes una pasión muy fuerte por hacer algo, sigue intentándolo. Sigue intentándolo porque, mira, ponte a ver. X Factor, cualquier competencia de esta, cuánta gente talentosa le tienen que decir que no. Entonces, ponte en esa posición y la verdad que los sueños se hacen realidad porque yo estoy viviendo el mío. Y ahora justo vamos a ir porque hace un ratito que te comenté que estábamos hablando de las personas que están llegando a Miami y quieren vivir de alguna forma del mismo invento que vivían en Cuba. Tú llegaste acá y ¿cuál fue el primer trabajo que tú tuviste acá? El primer trabajo que tuve fue Burger King. Ok. Tuve que dejarlo porque tuve que ir a la escuela de 8 de la mañana a 10 de la noche para poder graduarme. Entonces, después que lo dejé, estuve en la construcción, no en la construcción, disculpa, ayudante de electricista. Ok. Era muy heavy. Porque no era electricista de que se te rompió algo aquí y yo vengo y te lo arreglo. No, eran casas que estaban construyéndolas y había que pasar cables durísimos por debajo de la casa, de un lado al otro. Ahí se sudaba y te quemabas completo. Yo estaba tostadito, parecía un camaroncito duro. Y después de eso, pues estuve un tiempo en McDonald's, después trabajé en el aeropuerto, en un VIP club para la gente que va viajando first class, business class, todas estas cosas. ¿Qué ha sido el aeropuerto? Por ejemplo, cuando tú estás viajando con nosotros que vamos a viajar en primera clase. Explícame a Ferro, porque creo que Ferro nunca va a llegar a viajar. Para que tengas una idea. Hoy estoy puesta para ti. Ah, sí. Pero cuando tú viajas en primera clase o en business class, hay unos pequeños clubs adentro del aeropuerto que tienen unos muebles muy chéveres, que hay una zona donde hay, un área donde hay internet. Para relajarte en lo que esperas el vuelo, no tienes que estar ahí abajo sentado en la silla. Es como un VIP para las personas. Que ofrecen comida, bravo. Para las personas con comida. No es para el popular, yo soy de. No. Algún día. Sigue trabajando. Algún día vas a trabajar en la silla. Y puede ir. Quiero decir un momentico, porque trabajando ahí tienes que dominar el inglés. ¿Tú aprendiste inglés acá o desde Cuba? Pero no me acabaste de decir qué hacías en el VIP. En el VIP, la parte mía era más bien el bartender. El bartender era preparando traguitos muy sencillos. No era que había que ser un bartender así súper. No es que te preparabas un Manhattan ni nada de eso, pero ron con Coca-Cola, cositas así simples. Y como era casi, había muchas mujeres, íbamos como dos o tres hombres nada más. Entonces el hombre siempre se ocupaba de lo que era la parte del barbe. Y entonces pues nada, eso es lo que hacía ahí. Y dar sandwichitos, recoger al final. No, no, no. Es más tranquilo. Sí, exactamente. Era bien tranquilito. Y ya después de eso, empiezo a trabajar como mesero. Ok. Que mesero, cuando empiezo a trabajar como mesero, empiezo a hacer bastante dinero. En este país, ahora no sé, pero la gastronomía o ser mesero, ser server, te da un income bastante estable dependiendo del restaurante en que tú trabajes. Yo siempre trabajé en restaurantes de high-end, que eran restaurantes donde tú vas y tienes que pagar 30, 40 dólares por un plato. Está bastante... La propina... Está bien. A mí como mesero me va mal. Cada vez que viene un invitado, yo te sirvo agua, cerveza, whisky, lo que es mi vida. Pero no te lo dejan. Nada, le deja nada, nada. Incluso, considerando, coño, de que fueron meseros que saben lo importante que era la propina para uno. Le estás ineteando la propina. Deja de ver que me queda por ahí, pero yo te paso algo. Si vos se lo pasas por ser, si no tienes caso. Lo digo por racer, que fue que puso la agua. Ah, sí, claro. Mira, te acabo de echar agua. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué gracia. Jeffri, ¿y de mesero cuántos años estuviste? Como siete o ocho años. Vamos a dejarse una carrera. No, como mesero. Vamos a hacer medio. Vamos a hacer una demostración ahorita. No, muchachos, yo te puedo. Fui mesero slash bartender. O sea, que te puedo hacer una que. Ya te llamo los que llamo aquí. Claro, claro. Pase por Jeffri primero. ¿Qué te voy a decir cómo es esto? Y en esos siete años, ¿cómo tú? ¿En qué momento? Porque además, ser mesero te lleva tiempo. Tienes que trabajar ocho horas para tener tus 40 horas. Ahora, ¿en qué momento tú empiezas o a cantar o en las clases de actuación? ¿Cómo te divides el tiempo? Voy, voy a tratar de ser breve. Cuando yo trabajaba en Texas de Brasil, cantaba todas las noches con Judy. Judy, que es una gran amiga, que ella estaba tomando clases de canto con Jackie Redondo. No sé si saben quién es Jackie Redondo, pero es una excelente cantante y maestra de canto. Y me dice, tú deberías tomar clases de canto con Jackie Redondo porque tienes para eso. Y yo dije, bueno, está bien. Empiezo a tomar clases de canto con Jackie Redondo. Recuerdo que yo siempre he sido muy romántico. Siempre he sido muy Álvaro Torres. Y recuerdo que audicioné con... Y me dice, cantas bien, tienes buena voz, pero tienes que... No, tienes que darle... Está sonando muy viejo. Muy viejo no, tienes que hacerlo un poquito más vigente, más... Exacto. Actual. Más actual. Pero bueno, eso fue de una canción de la audición. Tú sabes, la traté de cantar también en aquel momento parecido a... Todas estas cosas. Pero bueno, el hecho es que empiezo a tomar clases de canto con ella. Y me dice, hay que ponerte en una banda. Y me consigue para... Yo empecé a cantar en un cover band. Cover band, para la gente que no sabe una banda de qué hace covers, es si tú vas a un restaurante, vas a un nightclub, hay un grupo que empieza a cantar, pero son canciones que ya tú conoces de otra gente. No es que son canciones propias. Y empiezo a cantar con un cover band que se llama I-Band. Y ahí empecé yo a sentirme un poquitico más confident, o más suelto, más a gusto en el escenario. Y una escuela increíble, porque cuando tú haces cover band, tú tienes que cantar lo mismo un pop, que tienes que cantar un rock and roll, que tienes que cantar un R&B, que tienes que cantar todo, 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 todo. Y varias tesituras, varios rangos vocales, todas esas cosas. Y entonces después de eso, como te dije, como mesero mío muy bien, en cuanto a lo que era dinero, o sea, no me faltaba, no estaba abogado, pero le escribo un día a Claudia Quezada, y disculpa si traigo nombre, pero es que hay gente que marca. Claro, pues eso fue hecho. Y le escribo a Claudia Quezada, una amiga mía, por, creo que fue por meses, y yo le dije, necesito hacer algo con la actuación porque siento que me falta algo. Me dice, bueno, Cristina Rehul está dando unas clases vocacionales que te cuestan 300 dólares los dos meses o algo así, y es los miércoles, porque eran los miércoles y los jueves una cosa. Y yo, bueno, vamos a hacerlo. ¿Para qué decirte? Enamorarme de estar en el escenario haciendo teatro, enamorarme de Cristina Rehul como profesional y como artista, y también tuve la oportunidad en ese vocacional de tener dos días a Zayda Castellano como profesora, y entonces me dicen, tú tienes que audicionar para el conservatorio. Y audiciono para el conservatorio de Prometeo, que es el único conservatorio en español, en el Miami Dade College, para hacer teatro en español. Paso y me graduo a los tres años. Con, con... Ay, yo creo que está Vivian Ruiz. Vivian Ruiz. Vivitica es lo más grande del mundo. Y a quien también le tengo que agradecer porque hubo muchas ocasiones, y esto es algo que quería mencionar. A mí iba muy bien cuando estaba en mesero, ¿verdad? Pero de repente cuando yo empiezo, para trabajar de mesero y hacer dinero, tú tienes que trabajar por lo menos cinco días a la semana. Cuando yo empecé a estudiar en Prometeo, el primer año era lunes, martes, miércoles y jueves. Y el segundo año era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. A mí me quedaba para trabajar solamente sábado y domingo. Entonces yo cogía doble shift, o sea, turno doble, esos dos días. Y entonces me empecé. De repente, el dinero que hacía falta para mi renta, de repente, cada tres meses o cuatro, sacar dos mil dólares para pagar la escuela. Hubo ocasiones, disculpen, hay que hablar bien el español. Hubo ocasiones en las que le decía, no puedo, no puedo hacer el próximo semestre. No puedo, no es que no puedo por el dinero. No tenía el dinero. Sacar dos mil dólares es muy difícil. ¿Cuál para la edad también? Exactamente. Y sí, exactamente, estaba muy exacto. Y yo dije, bueno. Y fueron Vivian Ruiz, fueron Saida Castellano, todas mis profesoras en realidad. Me llamaban por teléfono, no puedes dejar la escuela. Y me consiguieron en dos ocasiones, o en tres ocasiones, me consiguieron una scholarship, una ayuda para yo poder seguir adelante. Y la verdad que siempre se lo pasan diciéndome que contentas están de que me lo dejé. Ay, qué lindo, qué lindo. Sí, les agradezco muchísimo a todas. Yo quiero dejar de mencionar, mencioné a, quiero también agradecerle a Sonia, a Carlota y, por supuesto, a la directora, Joan Jarrell. Qué bien, qué bien. Yo explico, todas estas herramientas que tú tienes y que las sabes manejar. Pero no, yo nunca fui plomero. Pero bueno, estas que yo conozco porque tuve el honor de trabajar contigo. Es un privilegio, gracias. De verdad, llegar aquí y trabajar con gente joven que se hizo aquí, para mí es muy gratificante, ¿no? Y, porque ya los demás, bueno, trabajé con él. Exacto. Digo, bueno, los de aquí, los de aquí, ¿dónde están? Y entonces, de verdad, fue muy gratificante, en serio. ¿Te consideras un comediante musical, con todas las de la ley? Comediante musical. Ese término está un poco, explícamelo, para yo saber si es interesante o no. Comediante musical. A ver, comediante, yo creo que eso uno lo va adquiriendo. En el sentido de que, por ejemplo, yo, cuando me ha tocado hacer actuación, en la película de Plantados, en la película que hice con John Leguizamo, The Critical Thinking, que de hecho la pueden ver en Netflix, esto es todo dramático, es una cuestión, es drama o no es nada chistoso. Pero cuando yo entro a trabajar en TN3, entonces lo que empiezo a hacer es parodia y es comedia, que es muy diferente a lo que yo venía haciendo ya en mis redes sociales, que era comedia y era parodia, pero sin el chicharito. Claro. Que a mí me afectó muchísimo. Me afectó mucho porque yo soy, tal vez porque el método, cada persona es un actor que actúa desde un lugar diferente, ¿no? Hay personas que simplemente tienen el método Roxy que llora, llora. Hay otras personas que tienen que usar a Stanislavski, irse a sentimiento, todo lo que. Entonces, a mí, el que me estuvieran diciendo el texto y yo tener que decirlo justo detrás, a veces me sacaba de onda. Hacía lo mejor que podía, pero lo mío es estudiarme un texto, saber qué es lo que estoy diciendo con cada palabra, cosas así. Pero bueno, pero yo en lo que sí me baso en mi comedia es en lo que hago en las redes sociales. Yo, es muy difícil hoy en día ser original en las redes sociales en cuanto uno crea contenido. Y yo tal vez no tengo la cantidad de seguidores que otras personas tienen porque no me voy por lo fácil. Y no digo que la gente se vaya por lo fácil y que esté mal. Los aplaudo. Yo lo que aplaudo, lo que hace todo el mundo, lo aplaudo. Pero yo quiero buscar, y poco a poco lo estoy logrando, con personajes como Genaro, con personajes como el Pity, que son creaciones mías. Entonces, son, no solamente los estoy actuando, sino los estoy escribiendo, los estoy idealizando. Y es chistoso y me estoy creando esta, estos punchlines y estas cosas. Entonces, hago cosas como Keep Under Stars, en donde hay parte de comedia. Y sí, yo no creo que yo sea un máster, ni soy el loco de la mata de coco en todo lo que haga. Pero todo lo que se me ofrezca hacer para entretener al público, me gusta hacer. No, cuando yo te decía, comediante musical, como te decía. El sentimiento. El sentimiento. No, es que no quiero... No, es que ahorita me la suelta hablar bien español. O sea, ahora deja uno ahí, la brocha, y se deja menos que te lo disparate, porque es más. Para que ella te entienda mejor, díselo en inglés. Ah, claro. Porque en español, quiero preguntarte. Espera. Listen to the nerd. El teatro musical, cuando se hace una obra musical, este actor, por lo general, las obras musicales son comedias musicales, porque lo lleve el género. Y entonces, para ser un actor que haga ese tipo de teatro, por ejemplo, para trabajar en el teatro musical de La Habana, tenías que bailar, tenías que cantar y tenías que actuar. Sí. Es decir, y tenías que hacerlo bien. Sí. Es decir, era una especialidad. Un comediante musical, Mica Medina, fue una de las grandes figuras del teatro musical, porque reunía todas, ella y yo, porque reunía todas. Yo creo que entiendo lo que tú estás diciendo. El cieno más que ella, no. Entonces, la pregunta era, ¿te crees tú, acto, que reúne todas las condiciones que requiere un comediante musical? O mucho mal, digamos. Yo tuve la fortuna de saliendo de la escuela, de saliendo de la escuela, hacer una obra que se llama La Novicia Rebelde. The Sound of Music. Entonces, yo hice el personaje de Rolf, en donde tenía que cantar. You are 16, going on 17. O sea, eso era cantar, tenía que cantar, tenía que actuar y tenía que bailar. De hecho, tengo videitos sobre eso. Hago Keep On The Stars y en Keep On The Stars yo tengo que actuar, tengo que cantar. Y en la primera, sobre todo, había que bailar. Entonces, que soy un, pero que me tiro a hacerlo y que me lo disfruto. Plus. No, es que, como te decía ahorita, tienes todas las herramientas a la mano. Es decir, te digo, trabajé contigo, es decir, tienes todas las condiciones. Eres un tipo que baila, que canta, que actúa, y pute, me está dando un vuelo del lecito por allá por Broadway, a ver si hace un castro. Es que, si te soy honesto, no lo descarto. Ah, espérate, la otra es que papi también habla inglés. Oye, te lo está diciendo su maestro, mi hermano. No lo descarto, Felo, pero, tú sabes que hay cosas que uno le pone prioridad. Broadway nunca ha sido prioridad para mí. No sé, ¿es la meca del teatro musical? Pero es que, pero es que a lo mejor, a mí me gusta el teatro, me encanta el teatro, pero a lo mejor el teatro que me gusta para hacer yo, y no está nada, no está nada más, a lo mejor no es ese teatro musical, ¿sí me entiendes? Yo disfruto mucho el teatro. Usted va corriendo, pero si te acabo de decir que sí, no lo descarto. Yo iría, si estás viendo esto, alguien de Broadway, yo iría. Pero el problema es que, y by the way, si no han ido a Broadway a ver The Lion King, el rey león, de las puestas en escena más bellas del mundo, me vi esa, me vi esa, y me vi The Phantom of the Opera, The Phantom of the Opera, espectaculares. Pero no, pero yo creo que tengo, tengo en plan. Pero dime que cuando la estabas viendo no tenía un deseo de estar arriba. ¿De ser el mono en cuadro? ¿Eh? ¿De ser el mono en cuadro? Mira, hay que hablar bien en español. ¿El mono en cuadro? ¿O cómo es? El mono en cuadro. Monqui no me fue. One, two, cinco, 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 seis, 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 personas que tuvieron, que han sido importantes para este Jeffrey que es hoy. Y quiero darte la primera sorpresa de la noche. Ay, no. Así que, mira para allá. Hola, Jeffrey. Surprise. Este, quería saludarte. Sabía que ibas a estar en el programa. Y sabes que te quiero muchísimo. Quiero decirte que estoy súper orgullosa de ti, de todos los logros que has hecho. Como profesional, todo lo que has crecido en todos estos años, que han sido varios años ya, desde que empezaste a entrenar conmigo. Y hemos cantado juntos. Te admiro mucho como actor. Y ahora en todas estas nuevas facetas de tu carrera en la que estás envuelto. Así que te mando un beso, un abrazo, y mi cariño por siempre. Guau. No me lo esperaba. Tremenda sorpresa. Y, mira, hoy en día, encontrarte personas que quieran ayudarte desinteresadamente, es tan difícil. Pero tan difícil. Y yo he tenido tanta dicha, porque si bien por mi propio bien y por mi propia energía para conservarla, me he tenido que apartar de muchas personas. Siempre Dios ha encargado de traer a mi vida personas para hacerme bien, para darme una mano. Y Jackie, además de darme las herramientas para poder salir y tirarme a un escenario, también siempre me, por poco yo logro ser parte de un grupo de cinco muchachos, que se iba a llamar ENC2. Y es gracias a ella que me dijo, mira, este muchacho puede ser parte de la banda, voy a audicionar. Y fui a audicionar y todo fue gracias a ella. Así que, gracias Jackie, gracias, muchas gracias. Me encantó ver tu mensaje, sabes que te amo muchísimo y que bueno, seguimos en contacto, pero no me esperaba este videíto. Hablo yo mucho, besotes y gracias, gracias por la sorpresa, me encantó. Mira, cuéntame de la película. Había más sorpresas, porque tú me dijiste, tengo una sorpresa. sí, pero cállate. Ay, ay, tú tranquilo. Yo soy David de corazón. Tú tranquilo, que esto solo es el comienzo. Cuéntame de la película con John Leguizano. ¿Cómo fue? ¿Sabes? Cuando los sueños se hacen realidad. Cosas que tú, mira, yo cuando estaba estudiando, mi agente, que fue la que me hizo el booking de la película, ella hizo un ejercicio con nosotros, como una invitada a la clase, ¿no? En ese momento todavía no era mi agente. Y abrimos la libreta, me dijo, vayan a la última página de la libreta y escriban, ¿dónde se ven ustedes? ¿Qué se ven ustedes haciendo en cinco años? Eso fue mi primer año de teatro. Y yo escribí haciendo una película en Hollywood. O sea, de hacer una película americana. Y justo cinco años después, con ella misma, yo estoy grabando esta película con John Leguizano. Así que, una vez ratificado, o sea, un ensayo de que manifestar, decir las cosas, escribirlas, visualizarlas. De verdad que sí. Pero bueno, hablarte de la experiencia. Ya he dicho muchas veces que cuando te dan la... Tienes un callback con John Leguizano y es en FaceTime, tú dices, ¿qué? ¿What? You're like, ¿dó? Y yo dije, bueno, está bien. Buscando la luz, el todo. Y me sentí, la audición, jamás pensé que me iban a llamar. Porque era para un niño de 17 años y yo tenía en ese momento 30. Y cuando... Tú pareces muy joven. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Viste el instrumento? No, no. Lo puedo hacer. Me he jugado mucho, Feliz. Realmente no es un buen maestro. ¿Sí? Joder, me ha quedado maravillado como ha crecido. Muchachos, muchachos. Mira, y entonces pues, no pensé que le iba a ser parte del equipo, que me iban a escoger para el casting, pero cuando me dicen que tengo un callback, me dice, ok, y era sorpresa, no tenía un texto o nada. Cuando yo me digo, hola, ¿y dónde estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es bueno que finalmente conocerte. Oh, Dios mío. Ok, ¿qué estamos haciendo? Me dice, mira, ¿qué? ¿Cómo estás? Terminando, interrumpa más, cabrón, ¿no? ¿Me entiendas? Oye, si no acabas la oración, él no puede. Oye, momento más importante. ¿Qué cosa es mío? Oye, qué rico, qué rico que se sienta acá. Apoyen este programa, mucha, mucha gente, compartanlo. No el mío, el de todo el mundo, para que la gente, porque se siente a gusto la gente aquí. Gracias. No, me dice, te mandamos un texto, por correo, léelo. Léelo con la intención del personaje que, como si ya han visto la película, es como un English broken, o sea, no es, es un personaje que acaba de llegar de Cuba. Es una historia real, es la historia de Marcel Martínez. Bueno, es la historia de todos ellos, pero Marcel Martínez, yo interpreto a él. Y, y yo a esta hora, viendo un texto completamente nuevo, a ponerle intención, a romper el inglés, y entonces, termino de leer, mentira, sorry, era, sí, pero era un voiceover. Ah. ¿Cómo se dice voiceover en español? Se dice así bien. Es voiceover en español. Un voiceover. Es algo, voz aim off. Es cuando estás viéndolo eso, pero es una voz que se escucha, no es que la persona esté hablando. Y yo tengo que hacer un voiceover del personaje hablando. Y cuando te dicen, el final es, ok, thank you, muchas gracias, ok, gracias, que cuelgo, digo. Que mal lo hice, lo hice re mal, me quedo fatal. Bueno, el lío es que los dos días, me llama mi agente, y cuando te llama tu agente, usualmente, ponte contento, porque creo que eso son buenas noticias, si no, te llaman. Y te llama tu agente, y yo le digo, dime, dice, bueno, llamo para decirte que, te dijeron el personaje, y yo no voy a morir. Qué alegría. Eso, o sea, yo lloré en el carro en ese momento, y no es para menos, yo creo que a cualquiera le pasa. Yo lloré en el carro en ese momento, y... ¿Por qué le dieron? ¿Por qué le dieron? ¿Por qué le dieron? ¡Ay, Felo! ¡Ay, Felo! ¡No, chico! ¡Felo, tú sabes por qué le dieron! ¡Es un club que te hacía de aquí, de niña español! ¡No, no! ¡Madre, que una vez que se lo van a decir, así, pero no van a pagar. ¡Felo, Felo, estás muerto! Eso agrair, ¿verdad? No, 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 fue una emoción increíble, y después, el equipo de trabajo, lo filmamos en muy poco tiempo, creo que fueron en 15 días. Eso es lo malo. Poder, ¿eh? Eso es lo malo. No, 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 mentira, fue en un mes, fue en un mes, en un mes, en un mes. Los filmamos en Miami, yo era el único local, los demás vinieron de New York y de Los Ángeles, y tuve la oportunidad también de cuando llegué a Estados Unidos, ¿cómo digo esto rápido? El tecnológico en Cuba son cuatro años. Yo me fui de Cuba en el tercero de informática, entonces no tenía un 12 grado. Cuando llegué aquí, tuve que pasar el high school y terminar el 12 grado, y estudié en Hialeah High School. Y filmaron escenas de la película en Hialeah High School. Eso, regresar a la escuela, después de tantos años donde yo me gradué, donde saqué mi diploma, donde pasé mi EFCA, todas estas cosas. O sea, es como un ciclo así de logros. Y John Leguizamo es una increíble persona, pensé que, bueno, es una mega estrella de los latinos, es una mega estrella de Hollywood. Y está en todas las películas había y por haber, Moulin Rouge, por ahí son incontables. Y que de repente sea otro más, como director y como actor, porque él actúa en la película, pero es el director de la película. Y que te trate, nunca hubo un maltrato, nunca hubo una superioridad. Qué rico. Repasaba las líneas con nosotros, nos dejaba, nos daba el libre albedrío de poder hacer las cosas. O sea, no era desde un principio confiado en que nosotros podíamos haber estudiado la línea y darle nuestra... Y a mí, una vez, me dio una nota o algo así, pero la mayoría de las veces y con todos, no es que a mí nada más, con todos fue muy fácil. El crew, la gente que trabajaba, el equipo de trabajo, decía, este es uno de esos, de los equipos, del cast. Cast. Cast, todo el mundo sabe lo que es. El elenco. El elenco. El elenco más... Cerrado. Cerrado, más así que hemos tenido. Y bueno, nada, la experiencia fue increíble, 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 y es algo que me llevó conmigo. Pero claro, muchachos. Cójaros ahí. Parece un sueño imposible, de verdad. Parece un sueño imposible. ¿Cómo te parece un sueño? Si está hecho realidad. Sí, pero tú piensas, claro. Lo que es, exacto, la gente ve el honor y no ve la trayectoria. Jeffrey, ¿cómo entras tú en el Canal 41 a hacer televisión en vivo? Eso es lo que tú estabas explicando con un apuntador diciéndote esto en vivo, que es totalmente diferente a lo que puedas hacer del teatro, de la televisión. ¿Cómo fue? Sí, carajo, se tendrá que quinarlo el otro tiempo. no, no, señor, eso es tú. Eso, por favor, mírame. Tener aquí es insoportable. Tú lo tienes, yo espero que no te, porque el insoportable soy yo. Mira, quédate, para que escuches los cuentos de Jeffrey, comienzo con un apuntador, es insoportable. ¿Cómo llegué? Yo hice Plantados con Lilo Vilaplana y Irasema Otero. Muchísimas gracias por contar conmigo y hacen un cine acá en Miami para muchos actores que lo necesitan. Gracias por eso. Vayan a ver Plantadas, que creo que todavía lo están poniendo, es una película excelente también. Bueno, yo hice eso con ellos y fue la primera vez que trabajo con Bonko Quiñón. Ok. Y aunque no tuve escenas compartidas con él, él es una persona muy dada, es increíble. No, Bonko es lo más grande. Y entonces, yo me entero viendo el programa, mamá lo está viendo, y veo que hay una audición que van a hacer, que en realidad era más, dime, bla, 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 y otra cosa, pero iban a hacer una audición para adquirir talento nuevo. Y yo veo eso y yo le digo a Bonko, Bonko, ahí tengo el mensaje, te lo puedo enseñar, le digo a Bonko, ¿cómo estás? Mira, es Jeffrey de Plantado, tarararara. Lo que me encantaría saber es si me pudieras decir cómo hago para audicionar. Y me dice, mira, este es el número de Niurka y con ella te puedes poner en contacto y le quedas de mi parte. Ah, los contactos aquí también. Y entonces, nada, le escribo a Niurka y me dice, ok, ven para una audición. Voy a la audición, hablo con Cachito y me sentía bastante seguro, o sea, decirle, bueno, mira, yo soy Jeffrey, yo hice una película con John Lee Sam, hice Plantado, he hecho teatro en vivo por mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Canto, bailo. Bueno, hablo todo. Canto, o sea, entonces Cachito me dice, ok, el lunes estás acá. Llegó el lunes, el personaje que me dieron para la primera, eso, era muy pequeño, tenía una línea muy pequeña, ya tú sabes, sin camisa, y fue un ataque de risa alabado. Mostrándolo todo. Fue un ataque de risa en ese momento con Lilliané, con Roxana, conocí tanta gente increíble ahí, que bueno, todos. Y, pero ya la segunda vez que me tocó actuar, era demasiado el texto. Era sin pantalones. Era sin pantalones. Era sin pantalones también. No, me tocó ser sin pantalones también. Me tocó ser sin pantalones también, pero a todo el mundo. Eso es un relajo ahí. Un relajo que uno se disfruta. Y, y, es difícil, porque no sé si te ha pasado, pero cuando te están dictando el texto, es como que se monta una palabra con otra. Entonces, tú en vez de decir jaguar, tú puedes decir pahuar. No sé si entiendo lo que te digo. El carro está parqueado afuera, el par está parqueado afuera. Porque estás tratando de decir lo que te están diciendo a los que tú estás pensando y se te trojan las palabras. Y tú estás pensando cómo hacer lo que hacer y estás escuchando lo que tienes que decir en ese momento. Claro, porque para quien no lo sepa, ya el programa ya no existe, ya se fue del aire. Para quien no lo sepa, la manera que hacía estos sketchs antes, tenían horas, tal vez anteriormente, para poder repasar. Para ensayar un poquito. La era que cogí yo, llegábamos, una o dos horas antes para ensayar los bailes que se iban a hacer, lo que se iba a decir del texto, esto acá. Y lo pasamos una vez. Y ya después era lo que te decían por acá. Solo que ustedes vieron, que Lucía tal vez no, aprecienlo desde la manera, desde el punto de vista que yo les estoy diciendo. Es una escuela para nosotros también. Y Ramón Cittín, que mira, listen to tomorrow. Cuando tú veas esto, ¿cómo ves tú, Ramón Cittín? ¿Cómo te te fuiste cuando llegué? Yo adoro a Ramón Cittín. Y me dijo siempre, esto es una escuela, porque si tú puedes hacer esto en vivo, te puedes comer el mundo después. Y yo le decía, claro, papá, claro, claro, recibí mucha ayuda de él, de Roxana, de todo el mundo ahí. Y sí, pero después uno se acostumbra un poco pero no es lo mismo disfrutarte un texto que tú te estudiaste. ¿No podrías? Yo creo que yo no podría. Es difícil. Es muy difícil. Y además, en vivo, es decir, no puedes decir, perdón, perdón un momentito, me equivoqué, es decir, no existe. pero es ahí, pero te da la libertad. También. Te da la libertad en vivo, es muy rico. Sí, pero es rico cuando ya llevas un tiempo. Bueno, que es riquísimo cuando llevas un tiempo. Pero es riquisísimo. Ay, mi madre. Pero antes de ser riquisísimo, pasas por un número de tres. Feliz de la guerra. Si no es riquísimo, te doy un apuntador. Paz en vivo, en un show de televisión. Yo hice el show de vivo sin apuntador. Claro. No, no, pero sin apuntador no. Con alguien que te diga, Fer, lo dice otra cosa, y ahora viene otra cosa, otra cosa. ¡Eh! Yo soy otro dos mantitos, los huevos que tengo allá. No, no. Bueno, mi jeffrey, pero tú pasas, tú pasas, de los sketch, y de las que estaba cantada. Sí, pero de repente pasa, por favor, déjame hablar. Mira, tiene un eso, ¿me está escuchando? Sí, ¡Shará! De repente, pasas a ser el ángel del programa. Sí. Que eso es otra responsabilidad, porque, ok, sketch, vas a cantar, estás cómodo, pero ya después tienen la responsabilidad del programa completo. Sí. No, y es... ¿Cómo fue? Mira, si tuviera a Carlos, o de Carlos, con un público y una trayectoria. Sí. Again, crecimiento personal y saber que, que si no era, que si no lo hacía yo, si yo decía no, le iba a hacer otra persona. Entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad que la había me estado dando en ese momento? Sé que había muchas personas que me iban a tirar, que me iban a decir esto y lo otro, porque, detrás de un teclado, detrás de un televisor, detrás de un teléfono, hay libertad para criticar sin saber exactamente la historia de uno, de dónde uno viene, hasta dónde, o sea, lo que ha hecho uno para llegar a dónde está. Y yo dije, si no soy yo, lo va a hacer otra persona. Y esto es algo que, ahora desde este punto de vista, yo no me lo imaginaba, a mí me cogió de sorpresa. Ok. Cuando Carlos se va, toman una semana en la que ponen el lunes a una persona, el martes, con Mónica Pascualotto. Y a mí me pusieron, creo que fue el jueves o algo así. Y cuando se acaba el programa, voy al comedor del Canal 41 y ahí es donde Cachito me da la noticia y me dice, tú eres el que lo vas a ir. ¿Cuál? ¿Yo? ¿Qué? Y entonces, que hay movimiento y yo cuando hay movimiento me pongo, me pongo un poco extraño. ¿Eh? No, estoy hablando de TN3. Todavía estoy hablando de TN3. Y entonces, pues dije, bueno, vamos, me dice, vas a ser tú. Y dije, bueno, y dije, mira, esto va a ser una experiencia para mí, esto va a sumar a mi resumen. Esto va a ser algo que tal vez, más probable, en mi mente ahora mismo no lo voy a disfrutar. Y además de eso, voy a cobrar más. Voy a cobrar más. Claro. ¿Cuánto más cobraste después de la película y de pasar... ¿De la película? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo sí? ¿Cuánto más cobré después de la película? No, no, no. Cuando tú haces la película con John y después empiezas en el 41, pasas de los sketch a sustituir a Carlos, ¿cómo subió esa cuenta de banco? Nada, a lo mejor bajó. Ah, no, no, pero, espérate, espérate. Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir, mira, alguno de mis señores por ahí que lo dejen saber, pues yo, ellos van a entender esto que te voy a decir. You're crazy for two. tú estás loca para caras porque ríes. No, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. No me gusta estar hablando de esas cosas. Pero subió. No, no, el otro mundo, pero subió. No, no, el otro mundo, pero subió. Ok, feliz. Y yo siendo, digamos, la cabeza de mi casa, yo mantengo a mi mamá, era bastante importante para mí poder ser capaz de ganar un poco más de dinero mientras seguía haciendo lo que me gusta y, pues nada, me lancé y fue, no fue fácil, no fue fácil, nada es fácil, especialmente cuando tú no tienes un entrenamiento para eso que estás a punto de hacer. Pero yo me lo disfruté tanto y creo que cada día le di aprendizaje y cuando uno, o sea, como tú, que se nota que estás muy preparada para hacerme esta entrevista, es una cuestión de prepararte. Entonces yo, todo lo que me decía Cachito, yo tuve que yo buscaba en internet, en Google, buscaba la información y algo que, de lo que me siento muy orgulloso y tal vez la gente me pueda criticar o no, mucha gente me apoyó, mucha gente me apoyó, gracias a Dios. Pero yo traté de ser 100% yo. Es lo más importante. Fui 100% yo todo el tiempo y entonces creo que mucha gente se, mucha gente se pudo conectar con eso, otras no tanto. También sabes que pasa que eso es algo de costumbre, la televisión también, si pasó eso, se va Carlos o se va el que estuviera por tantos años y viene no Jeffrey, viene Cualquiera y tú dices, no, empiezan a comparar, no, pero no me gusta, no, llevabas años viendo a esta persona y obviamente te acostumbras. Haciendo esto en vivo, sabiendo que allá afuera la gente podía decir no me gusta, si no me gusta, ay no, ahí sí, en vivo te pasó algo, así que tú dices qué pena o demasiado cómico que te haya pasado en vivo, errores, te confundiste. Habían varias cosas para reírse, de cosas comedia, errores en los sketches, en los musicales, etcétera, pero vergonzoso, que al final uno pasa la página y yo les voy a decir esto y las personas ni siquiera se acuerdan, pero había cosas que uno experimentaba o que querían que experimentáramos en el canal y pusieron a hacer una especie de monólogos, stand-ups, pero sin ningún tipo, imagínate, vamos al show, vamos en vivo a las 9 y a las 8 y media yo todavía estoy terminando de escribir o me están terminando de escribir un monólogo. Fue la vez que más mal me sentí porque no quedó bien. Entonces, yo creo que por la falta de preparación, ese fue uno de los momentos que más sabor amargo me dejó porque es que yo te puedo hacer un buen stand-up, lo he demostrado en Keep On The Stars cuando hice la primera temporada. Pero eso lleva a su preparación, lleva a su tiempo. Lleva tiempo, el ritmo, la decadencia, cómo vas a mover el punchline. Entonces, sí, claro, pero bueno, los cobardes son los que siempre le están echando la culpa a los demás. A mí me quedó mal, a mí me quedó mal, pero lo bueno es que yo decía, me quedó mal, pero hay otra oportunidad mañana y pasado mañana y otro día más adelante y ya, pero sí, esa es la vez que más mal me quedó. Jeffrey, y cantando en vivo, ¿te ha pasado algo? ¿Te has caído? ¿Algo? ¿Te has caído mal? ¿Te has caído en escenario? Se me han ido varios gallos, pero eso es de, a ver, yo lo que digo y quiero que la gente sepa, yo no soy un franzer pasos. ¿Han tenido franzer? Sí, franzer es todo. Yo no soy un franzer pasos que tiene un don de Dios en su, en su aparato vocal para cantar como, como los dioses. es una, entonces, yo, canto con mucho sentimiento. Yo canto del corazón porque, gracias, gracias, pero no soy una, y entonces, y te vamos a escuchar cantar, para que no te dejes el largo. ¿Cuándo? Ahora. En un ratico. A ver, yo pedacito cada uno. Un paréntesis, yo los fines de semana trabajo animando eventos para niños, cosas así, y tengo que gritar como loco. Y ahora estamos en el tiempo de Pascua, de Easter, y yo tengo esta larganza frita. Un pedacito. Pero en un pedacito, yo me tiro. Si la tira, si la canción está en aquí, la ponen aquí. Bueno. Si es, en la mayor, hoy no está, que es Dianeli. Ay, mi pelita. Dios mío. Mira, y tú estás hablando de canción. Sí. Acabas de lanzar una canción con Eileen. Cuéntame, si llamas Contigo. Contigo. Cuando yo trabajé en el Canal 41, Eileen y yo empezamos a hacer varios dúos musicales. Musicales. Ok. Válida la aclaración. Sí, porque hice una pausa en dúos. Musicales. Era mucho trío, era más interesante. Dios, a ti. Eileen, le hicimos un trito y se llamaba bueno. Hacíamos hasta cuartelos con Ramoncidín. Hacíamos. Mi primo es tremendo lo contigo. Y entonces, aquí voy a hacer un trío. ¿Pácilmente? Ah, Caicuba. Y entonces yo, ¿cómo se llama? Las voces machaban bien, la energía, la química, y entonces siempre nos hemos llevado muy bien, pero siempre hacíamos covers de otras canciones. y yo decía, bueno, ya había escrito mi canción Corazón Partido, que también la pueden buscar en todas las plataformas digitales. Sí, claro. Corazón Partido y dije, y me gusta mucho escribir, me parece que no sé tocar instrumentos ni nada de esto. Y dice, Eileen, acabo de escribir esta canción y la hice pensando en nosotros, para nosotros, escúchale a mí si te gusta. Y dice, me encanta. Entonces se la presentó a Joel Quis, que es su novio, venezolano, increíble productor musical. Y dice, sí, claro, vamos a darle y empezamos y nada, ahí está la canción, está, hicimos un video musical que está hermoso. Sí. Está en YouTube, lo pueden buscar en la página de Eileen Ramón. Mira, ahí está el principito. Y de verdad que ha sido, estas cosas que uno hace por amor al arte, caballero, que nosotros sabemos que no somos ni, ni, ni Bad Bunny, ni Samo, ni somos. No, bueno, la verdad, ¿eh? Por su gracia. Gracias a Dios. Por la cuenta. Lo que digo es en cuanto a exposición, en cuanto a que va a ser un, que se va a hacer, sabemos que no va a ser tanta la, pero uno nunca sabe. Todo el mundo le tiene una clara. Uno nunca sabe, Uno nunca sabe. Y es música, es una bachatica romántica, muy bonita para dedicarle a alguien porque habla de cuando encuentras a tu alma gemela, esto de dedicarle de ya contigo. ¿Tú se la dedicaste a alguien, la escribiste pensando? Ay, 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 ay. No. No, 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 no. Yo, yo di, ¿qué corazón partido? ¿Quién te partió el corazón? ¿O a quién se lo partiste? Melito, ya no he hablado. Cara, aquí todo el mundo se empezó a mirar, ¿qué pasó aquí? Es hermoso, muchachos. Aquí todo el mundo se empezó a mirar cuando hablaron de partir. Y eso no vino Dianeli. Ella dijo, ¿a quién se la partiste? Todo el mundo. No, 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 no. No, no, no. Se la dedico a todas las personas que tienen un heartbreak, tú sabes, y están stuck, están atascados. Ella no quiere contar a quién se la dedicó. Están atascados en ese sentimiento de, ay, que me siento mal porque me dejó, pero voy a escuchar una canción ahora de Ana Gabriel Luna. Cuando estás de la fea. Es como que no, me rompiste el corazón y yo sé que todo el mundo está para romper el corazón, yo lo que voy a poner música, voy a ver la mujer de fiesta y voy a pasarla bien. Ok, ¿estás soltero ahora? Estoy soltero. ¿Escucharon, muchachas? ¿Escucharon, muchachas? Estoy soltero. Estoy soltero, primero porque no, no, no he llegado a nadie que me rompa el coco, pero también porque ya estoy tan enfocado, estoy tan enfocado, he estado muy enfocado en mi carrera. Yo quiero, cuando cumplo los 40 años, estar estable. Ok. Estar estable en cuanto a, vamos a hablar, claro, este país es muy difícil, este país es muy difícil y en Miami ahora mismo es la ciudad de Estados Unidos más cara para vivir. Hay mucha gente que está yéndose a vivir a otros estados porque es muy difícil vivir acá con la renta tan cara como está. Todo sube de la renta. de Miami con todos los que han hablado aquí en Miami con de Miami. ¿Quién habló de la renta? Te van a mandar para el mundo. Estoy hablando de una realidad que nos afecta a muchas personas, que es que todo está muy caro. Entonces, yo, el artista se las tiene que arreglar muchísimo para buscar el dinero. porque si no entonces terminas y yo le doy gracias a Dios de que por aquí o por allá yo siempre liado al arte me sale algo para hacer, para trabajar, para hacer. Y le doy gracias a Dios también que a la gente que me sigue, que me apoya porque mis redes sociales me han permitido hacer arte, crear contenido y entonces a través de eso darle promoción a negocios que necesitan hoy en día exponer sus servicios porque ya sabemos que la televisión está un poco coja con eso ahora mismo, ¿no? Pero, ¿cómo se llama esto? Pero estoy enfocado en mi estabilidad económica, en mi futuro, en mi bienestar, quiero comprarle una casa a mi mamá, estas cosas que todavía faltan, faltan lograr y entonces cuando tú estás en eso es preferiblemente o estar solo o alguien que de verdad venga a apoyar y la mayoría de la gente no viene a apoyar. Exacto, tristemente. La mayoría de la gente no viene a apoyar. Bueno, te hablé de sorpresas. Ah, María. Te hablé de sorpresas y voy con otra. Importante. Importante. Mira para allá. He basado por permitirme entrar a tu casa aunque sea por esta pantalla para agradecerte el apoyo y haber invitado a mi hijo a tu casa al gran luchador Jeffrey Batista. que no nunca ha descansado tratando de lograr sus metas sus objetivos el arte que lleva dentro desde que nació es un arte que yo nunca pensé que llegara tanto porque ya con dos años él estaba cantando y salariando canciones y decía no es posible pero sí eso ha sido su sueño su vida todo el tiempo y gracias a Dios a base de esfuerzo de sacrificio porque han sido muchos muchos sacrificios lo ha ido logrando y todo lo que le falta todo lo que le falta por lograr porque yo sé yo sé que él tiene talento y lo va a lograr todo y te agradezco te repito haberlo llevado a tu espacio y que Dios me lo siga bendiciendo y que Dios le siga prohibiendo lo que necesite para triunfar en esta vida y a ti mi amor ¿qué te puedo decir? yo aquí yo aquí estaré al lado tuyo hasta que Diosito quiera y en lo que pueda ayudarte en lo que pueda en lo que quede de mí puedes contar conmigo y lo sabes te quiero y te amo con todas las fuerzas de mi corazón y nada sigamos sigamos luchando hasta que te repito Dios me dé fuerza y tú para arriba el cielo es el límite te amo con las fuerzas de mi corazón discúlpame yo no lloro muy a menudo para mí llorar tú sabes por cosas en vanas no pero cuando es familia eso para mí es muy importante y mi mamá no le gusta estar en cámara yo sé que esto requirió mucho sacrificio para estar de ella y mi mamá es una luchadora es una guerrera y yo soy la persona que soy somos muy diferentes en muchas en muchos aspectos pero soy pero soy la persona que soy gracias a ella yo la admiro mucho mi mamá cuando tenía 26 años se quedó en un país en pleno periodo especial sola con un hijo y tuvo que hacer hasta lo imposible para sacarme adelante y yo eso todos los sacrificios que has hecho por mi madre yo nunca me voy a olvidar y me da tanta rabia cuando las personas no logran entender lo que significa una madre y no las valoran como tienen que valorarlas que yo bueno gracias a Dios yo eso con la mía no ese es mi motor ese es mi motor de impulso para toda la vida y y nada es primera vez que me hacen esto ni siquiera cuando estuve en TN3 mi mamá la llevé la traje te digo mamá no le gustan las cámaras así que que ella haya hecho esto por eso discúlpeme que esté tan tan emocionada pero es que no realmente esperaba cualquier persona menos mi mamá así era una sorpresa claro ella me apoya ella me apoya le cuesta trabajo le cuesta trabajo si yo grabo los detrás de cámara que cuando yo digo yo soy una persona muy perfeccionista entonces creo que cuando tú haces contenido para las redes sociales y quieres crecer quieres que la gente te siga tienes que crear calidad entonces la calidad no se hace con una sola toma a vez en cuando una sola toma está bien pero tienes que entonces yo soy perfeccionista y ella odia eso porque yo digo no, no quedó bien es que estás diciendo pero tienes que grabar eso también ay dios mío ¿qué te puedo decir? lo que usted no vio claro lo que usted no vio y dice a mí no me importa hacer el video contigo porque ella es muy cubana a mí no me importa hacer el video contigo pero es que esa repetidera oh my goodness y cuando y hace muchos años atrás hace muchos años atrás por lo menos 15, 16 años atrás ella cogió con decir oh my god sin hablar inglés ni nada decía oh my god y ella decía mami no hagas eso por tu vida no hagas eso por tu vida porque no hablas no hago tu inglés pero cuando viene oh my god mira alguien que dice oh my god todos los días de verdad claro porque él es el marido de Margot para que si nadie lo sabía ahí está el esposo de Margot menos mal que no se llama Charito oh my god oh my god ¿cómo le dices? oh my god oh my god esa va a medias hasta aquí por ejemplo oh my god oh my god oh my god jeffrey cuéntamelo ¿qué le diría este jeffrey que yo tengo sentado aquí con tantas cosas logradas otras que van llegando a esta foto que va a aparecer aquí este jeffrey mío mira London era el perro de mi tía eso es justamente afuera de mi casa y yo creo que esa foto soy tan yo soy ahí ves ¿qué le diría a él? sí le diría que la vida no es fácil pero que cada uno de los tropiezos que vas a tener cada una de las cosas que te van a pasar en la vida te van a enseñar algo que te van a dejar una enseñanza tan buena para tú lograr ser la persona que te vas a convertir un día que no es una persona perfecta pero es una persona de la que puedes estar orgulloso porque sentirse orgulloso estar en paz con uno mismo tener la conciencia tranquila todas esas cosas no se logran de la nada se logran pasando trabajo se logra dándote muchos tropiezos que te digan muchas veces que no que te humillen que te hagan disculpen que lo diga así pero es que de verdad esas cosas te hacen una no se lo deseo a nadie pero tal vez si yo no hubiese pasado por esas cosas que yo pasé me hubiese convertido en la persona que soy hoy así que nada le diría que siguiera que siga siendo como es porque yo estoy tan orgulloso de la persona que he sido toda la vida porque siempre tiene una sonrisa para todo el mundo nunca le he querido hacer mal a nadie que sea que sea no cambies nada sigue siendo como como tenías destinado eso muy bien muy bien mira voy a darle algunas recomendaciones pero pero les voy a decir algo faltan las calienticas faltan más sorpresas así que bueno quiero empezar recomendándole dígame lo que tú quieras voy a recomendarles Kamikoy que es un lugar donde tú tienes que ir si te gusta comer pero comer bien ahí está Kamikoy que tiene una fusión de comida japonesa con comida peruana que es lo más grande de la vida ahí tienes el número 305-967-8286 y también ahí está la dirección mira si subes por toda la 56 del Southwest que es Miller en la 137-727-8286 es izquierda o derecha depende de donde venga y hay un shopping enorme con un cartel muy grande que dice L.A. fitness usted no va a hacer ejercicio usted va al lado a comer en Kamikoy además a disfrutar también de músicos cubanos de artistas cubanos que también se presentan los fines de semana y a disfrutar también los fines de semana en En el restaurante, que es una delicia de comida, la verdad. Y también quiero recomendarles a Danely de la Vega en Dani Skin Care, porque ahí estamos viendo a la doctora Daisy. Pero bueno, aprovecho y les digo también que la doctora Daisy, que tiene su clínica para prevenir cualquier enfermedad. Si tú tienes algún tema que te sientes mal, aquí el estrés te causa muchas cosas. Y tú puedes ir, porque ahí están los sueros de vitaminas que son geniales, los sueros de ozono te pueden ayudar muchísimo. Tú le dices que lo viste acá, en la casa de Maca. Ella te puede ayudar en todo lo que tú necesites realmente. 954, ahí está el número de teléfono, 342-9822. Ahí está la doctora Daisy. Y aquí está ahora Danely de la Vega en Dani Skin Care, porque si quieres un buen facial, quieres extensiones de pestañas, microblending, masajes post-operatorios, masajes reductores, te salen unas berruguitas y te las quieres quemar, ahí está. Danely de la Vega en Dani Skin Care, 786-757-3693. También si tienes cualquier tema legal o de bancarrota, cualquier tema de inmigración o bancarrota, ahí está nuestra abogada Dalila Santos. Si estás por hacer la residencia, ciudadanía, si estás recién llegado y necesitas asesoría legal, ahí está la abogada. Si quieres poner alguna reclamación, lo que tú necesites de inmigración y bancarrota, ahí está, 305-563-8155. Y mira, si quieres hacer algo en tu casa o en tu negocio, tirar el piso nuevo, cambiar las puertas, piscina, remodelación de baño, el techo, pintar, electricidad, lo que tú necesites para eso está Quality Construction. Hazlo un screenshot ahora mismo y dile que lo viste acá en la casa de Maca y tienes el 10% de descuento. Ahí está, Quality Construction, que siempre te digo que es la compañía que tiene absolutamente todo lo que tú necesitas. Y si te vas de viaje y eres como yo, bueno, eres como era yo, porque ya no me pasa, porque ahí está Miami Rap Services, que llegabas al counter y tienes que sacar todo porque estás aquí en su equipaje, no te preocupes. Ahí está Miami Rap Services para solucionarte ese problema. 305-305-2007. Trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Van a tu casa, le hacen rap a todo tu equipaje y te lo pesan. Así que puedes viajar confiado, cualquiera que sea el destino, no importa la hora de tu vuelo, no importa el día. Ellos trabajan 24-7 y además tienen los precios más competitivos en todo Miami. También te quiero recomendar al Retiro Medical Center, que como ya sabes, es la clínica de la familia. Si estás recién llegado con el parol humanitario y necesitas vacunas, chequeos médicos, no hagas cola, los tienes que llamar a ellos. 786-755-2897. También para las personas que van a hacer ya la residencia y necesitan el examen médico, llenar la forma I693. Ellos te ayudan con todo. Tú los llamas al 786-755-2897. Y otra recomendación que me encanta es para bajitos, porque Janie Martin hace un trabajo con niños y para niños hace muchísimos años. Y si tú tienes un niño en casa entre 4 y 18 años que quieras que reciban clases de actuación, no significa que vayan a ser actores, pero tienen relaciones con otros niños, mantienen el español, sueltan los teléfonos. Y además hay muchos eventos que hacen para bajitos, que los niños de las clases también trabajan como actores. Así que a los niños les va a encantar. 786-800-6370. Y si te pasa como a Felo, que no veía bien, pues Felo fue a Vision World. Mira estos lentes de Vision World. Ahí está. Ve por allá. Créeme que no te vas a arrepentir porque tienes para escoger. Tienes para todos los tamaños de las caras, la forma de las caras. Tienes para escoger lo que tú quieras. Además, lentes de contactos también te miden la vista. Tienen también para niños, pero tienes muchas, muchas opciones y además hacen un buen trabajo. Ahí está Vision World, que está en la 7367 Southwest y la 8K. Ahí tienes el número. Dile que lo viste acá en la casa de Maca. Bueno, yo voy a recomendar también entonces a la clínica Fiel Wellness Health. Y por supuesto, la clínica tiene muchísimas especialidades, pero yo voy a la especialidad de la cámara hiperbárica. Como siempre les digo, tienen que ir porque es una maravilla. Yo fui ayer. Tú entras con tal y como vienes. Te digo, tal y como vas. Entras con tu teléfono, puedes hablar por teléfono. Que uno siempre se piensa algo así. La cámara hiperbárica divina. Allí, todos los que trabajan allá, los doctores, las muchachas asistentes allí, tienes una sentada. No te quedas sola en ningún momento, atendiendo ahí siempre. Es una maravilla. Ya te digo, puedes entrar con tu teléfono, hacer llamadas, recibir mensajes, hacerlo todo. 21-41, Sao West y Primera Street, en la pequeña Habana. Les voy a leer porque la lista es enorme, es muy grande y son como 14 beneficios. Está el beneficio para el pie diabético, es decir, la úlcera, que no cicatriza, ahí la puede cicatrizar. Estimula la respuesta inmunológica, acelera los procesos de rehabilitación en lesiones de ligamentos, huesos, articulaciones y músculos. Vayan. Llamen al teléfono. 7-8-6-5-15-4-9-35. Dicen que lo vieron aquí en la casa de Maca y tienen un 20% de descuento. Y tienen también los seguros Oscar, Solís, Medicare y Medicaid. Llamen. Llamen para ello. Súme el tumbado hacia ahí. Sí. Si tú sientes dolor, oye, pregúntale a la cora, ay, yo. Que se mete en la cama como Michael Jackson y se cura toda, oye, toda. Y no camina para atrás, no. Ella mantiene el tumbado, vaya, porque sale de la cámara hipervárica, oye, veloz, ella anda volado. Está muy bien eso. ¡Au! Ya tú eres como Michael Jackson. No, 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 déjate, dirás, yo creo que nos vamos a algo más serio. Sí. Bueno, hablando de cosas serias, pero muy divertidas, el 19 de abril, Coralita. Ah, por supuesto. A las 9 de la noche estamos en Clandestino, que está en la 97 avenida y la calle 8. O sea, en la 8 y la 97 avenida. Ya viene la dirección. Yo todavía me acostumbro bien aquí. Tienen que ir, porque además de poemas y cosas románticas, pues también hay... Bueno, hay movimiento. Hay movimiento. Movimiento de cintura y mano para arriba, mi gente. Bueno, llegó el momento. Vení a eso y... Mira, algún día lloverá sobre tu cuerpo. Será una mañana soleada, dulcemente cálida. Algún día llegarás a mí sin prisas, sin urgencias. Algún día yo calmaré esta ansiedad que devora con placer mi pasión. Tu ausencia y mi presencia fantasmal serán parte de mi nada. Algún día llegarás. Todo será algún día. Y bastará solo un segundo, un suspiro. Y ahí entonces... Seré lluvia en tu cuerpo. ¡Bravo! 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 Si me dieran a elegir una vez más, elegiría sin pensarlo, ¿Por qué no hay nada que pensar? ¿De qué no existe? Ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Y es que no tiene razón que tocó este corazón. Y que entierre el cielo y tú, yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en reuda contigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será Necesito de tus besos Pa' que yo pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejas sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en reuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿No? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Si ni una minuto de mi tiempo Y no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. pero tú no duermes Lorena, cántale a Lorena vamos Lorena mucha felicidad Lorena Felicito Bobo yo no sé oye, vamos con las calenticas agua vamos a calentar eso Felo, ponte creativo ponte creativo pero dale suave ¿Qué son las calenticas? Pregunticas Jeffrey Batista ¿Te consideras bueno en la cama? ¿Qué? Repite ¿Te consideras bueno en la cama? Sí Sí Argumenta tu respuesta Argumenta mi respuesta que sí No chicos, sí Normal Sí Normal Pero A ver, te digo Te voy a decir una cosa Yo ahora mismo no es que esté muy activo en esa parte ¿Sí me entiendes? Pero ¡Oh! ¡Oh! ¡Caballo! ¡Ja, ja, 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 ja! Jeffrey, Jeffrey ¿Has tenido sexo en algún lugar público? Claro Argumenta 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 la respuesta ¿En salud? ¿En transporte público? ¿Eh? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puede ser un tren? ¿Un avión? ¡No! Yo creo que donde más es En la playa En la playa En la playa Menos mal que no es mucho en la playa Pero tú me dices en la playa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sabes quién Es un lugar seguro Es un lugar seguro Es un lugar seguro Ahora te digo Y barato ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy importante, Felipe Ya ni en la playa Por lo que no en Miami Beach Ya ahí Están pasando todo el tiempo Unos carritos Y no es que yo vaya ahí a hacer ¿Ok? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te has cogido! ¡No te has cogido! ¡No te has cogido ningún carrito! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero antes no era así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos Miami Beach Police! ¡Se lo han contado! ¡Se lo han contado! ¡Se lo han contado! ¡Eso es Jeffrey que se lo han contado Gente que va a ir ahí ¡Se lo han contado! ¡Ah, pero esta no era desde la experiencia de otra persona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué moda era! Ok ¿Te abrirías un OnlyFans? ¡Wow! A ver Yo creo que la mayoría de las personas dirían ¡No! ¿Verdad? Así que yo voy a decir ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! No, no es mi meta No es mi prioridad Creo que hay muchas personas Que lo hacen y les va bien Y tienen arte para eso Yo no creo que yo tenga arte para eso Pero puedes subir otro contenido exclusivo ¡Eso sí es verdad! ¡Eso sí es verdad! ¡Eso sí es verdad! ¡Eso 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 es verdad! Lo he escuchado, claro No he entrado a ninguno de los que son Ni de los que son Ni de los que no son ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Sí, le está implicando Sí, pero sí sé que uno puede crear una página donde uno crea un contenido De hecho lo he pensado Que no tenga nada que ver relacionado con eso Claro, claro que no Tú puedes hacer un contenido No Tú puedes hacer un contenido ¿De orejas? No Tú quieras Exclusivo Que no sea explícito Claro Tú, por ejemplo, tú no puedes hacer eso Tú puedes hacer una oreja Tú puedes hacer una oreja ¡Felicito! Y de pronto hay un loquito ¿Cómo? Que le gusta ver la oreja de uno Y tú no sabes así la oreja ¿Tú puedes hacer así? ¿Tú puedes hacer una oreja? Oye, lo que la gente mira A lo mejor es el que te dice Rasquese el oído Y uno sale esto ¡Felicito! Rasquese la oreja O no se rasca oreja Oreja musical Y de repente para poner mejora eso Entra el títere de Dianelli Entra el títere Pues ahí habló de un títere en el oído Sí, mira Dianelli Que tenía uno con un títere Bueno, un títere ¿Qué ha pasado? Dianelli ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dianelli Tiene que crear tanto contenido Que va a crear un contenido de títere en OnlyFans Ahí sí me suscribo Y ahí va a decir Oh yeah Tú sabes que yo quería crear Una especie Una especie de OnlyFans Con muñecas O sea, con Barbies Games Y esas cosas Yo soy el director Y entonces Venga, vale Eso es un contenido, caballero Eso es contenido Lo que pasa es que Yo trabajo con niños Así que Pero Más bien, no ¿Verdad? Porque tú trabajas con los niños Es mi plan número Número M Yo creo que con los Te van a pagar En OnlyFans No hace falta El primero de los niños Se los puede dejar Ya Ok 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 Jeffrey Te has confundido de nombre Con tu pareja actual Por ejemplo Te has confundido el nombre Le has dicho De la pareja anterior No, pero debe ser muy malo eso A mí me pasó No, pero debe ser Debe ser muy malo Porque uno tiene que empezar Te confundí con mi amiga Que no tiene justificación No, por eso es que la gente Usa tanto Michini Mitra Mi Wand Mi Pro Mi technique Es verdad Me dice Titi Titi Mi como un mes en menos como quince días oye, vamos dame una una cabelita, un inciso, un acuerón mira, ya Michelle me estaba haciendo cosquillitas y le dije hace quince días no viejo ¿dónde te estaba haciendo cosquillitas? en la espalda y le dije ay que rico fulanito argumenta tu respuesta ay que rico y me quedé así y me quedé así sentí que los colores me empezaron a subir a bajar, me empecé a sentir fría, caliente tibia no sabía que iba a decir dice Jan que nunca le pregunté cómo se sentía tú, mi hijo, cómo me sentí yo imagínate tú qué serio cómo te sentí si yo me quería morir yo me quería morir ¿y qué le dijiste? no me acuerdo no sé si le dije disculpa no, no, qué nombre le dijiste pero pasó también después de eso como una semana después ¿cómo? claro no pero ella no fío ah ok esto es recurrente estoy dando a preocuparse no la primera todavía pasa la segunda chavo pasó como una semana después Jan Michelle vivía ahí en playa tú mismo que hacía el clocado me voy ya perdón lo siento bye y la venganza de luz Jan Michelle vivía en un cuartito que tenía una barbacoa yo estaba arriba yo estaba arriba y de repente siento que me dicen Oliver con y me dice ay no yo te quise decir Rivero Oliver es la mamá es Jan Eva Oliver que es la mamá de los hijos más grandes de Jan pues pues no le pude decir nada primero porque Jan y yo acabamos de empezar y ellos estuvieron como once o doce años sin la ira de luz la venganza es dulce claro no le pude dije no yo soy Rivero le dije no yo soy Rivero y dice sí sí por eso lo creo que hice decir ya después de eso el que se equivoca es el hombre ya tú sabes lo que toca ya escucha ya ya a partir de ese momento se ha tenido un cariño cuchi cuchi mira ok Dianely hace una pregunta Dianely ok pero Dianely no está ahí me la mando por favor no se la deje de hacer a Jeffrey porque esa es su pregunta clave que va para todo el mundo ah ok y dice Dianely así el tamaño importa bueno yo mira soy una persona que opino cuando puedo cuando tengo las herramientas para ofrecer un criterio una opinión y basado pero estás hablando del tamaño espera un momento es claro que se está basado en Google la enciclopedia mundial exactamente supuestamente el hombre no es que tenga que ser muy Dianely eso pero tampoco es para llorar no no yo creo que importa más es el grosor mira Dianely porque Dianely una vez quien era la persona que estaba invitada que Dianely una vez hace como una semana no se comió un chorizo del tamaño de ese micrófono aunque te diga una cosa aunque te diga una cosa esto es como el yin y el yang como el yin y el yang esto es que hay una pieza que encaja con una persona y le va a ir bien un clavo zapatero para que encaje depende no hay piezas que se empatan con un remanche la construcción la concreteria ay dios mio ok Jeffrey ha pasado la calientita pero vienen sorpresas música de atención pero antes les voy a recomendar antes de la sorpresa les voy a recomendar a Lima tú vas a hablar al teléfono al teléfono tú vas a hablarle a la gente a la cama un momentico vamos a hacer una cosa de edición tú la enfocas a ella yo como que todavía estoy aquí y voy a recomendar mira quiero recomendarles a Lima Medical ahí tienes el número 305-883-7172 ahí lo tienes y yo te digo algo si tú necesitas comprar suministros médicos para tu familiar Lima lo tiene absolutamente todo tiene pañales para adultos sabanitas protectoras para colchón reusables y desechables tiene bolsas colectoras de orines tiene pads de alcohol cremas y colchón antiescara tiene gasas sonda de todas las medidas tiene equipos para aerosol para niños y para adultos yo tengo el deiré y realmente es excelente porque puedes viajar con el equipo y siempre estás protegido tiene sillas de ruedas sillas de baños andadores andadores muletas bastón tiene todo lo que tú puedas necesitar para tu familiar este es el número 305-883-7172 llámalo dile que lo viste acá en la casa de maca los precios son muy económicos y además tiene entrega gratis al día siguiente en los condados de Dave Brower y West Palm Beach ahí está Lima Medical 305-883-7172 oye y si quieres un buen cambio de look quieres tienes el pelo largo pero te lo quieres poner bien corto eres bien trigueña y quieres hacerte highlights quieres darte un tratamiento de vitaminas en el cabello tienes que comprar quieres comprar shampoo o acondicionador vitaminado ahí está luz en Olga Nicole Salón ahí tienes el número 786-317-6194 dile que lo viste acá en la casa de maca y siempre siempre tienes descuentos y algo que también quiero recomendarte es Here You Travel para que te vayas con nosotros para Punta Cana este del 6 al 13 de julio nos vamos todos para Punta Cana una semana tienes esta vez dos opciones de hoteles uno más económico pero excelente hotel están uno al lado del otro ahí tienes el número 786-387-0000 llama pide toda la información que necesites puedes además reservar y puedes ir pagando poco a poco tiene que estar todo el paquete pagado 45 días antes del viaje y además de eso si quieres hacer un reencuentro con tu familia que vive en Cuba y quieres llevar la Punta Cana también puedes puedes llamar al 786-387-0000 ahí está Here You Travel que nos vamos para Punta Cana que rico oye quiero aprovechar y mandarle un saludo a Miriam un saludo especial a Miriam que es la abuelita de Mauricio besitos Mauricio es un amigo de Giancarlo y Miriam es su abuelita que nos ve siempre besitos besitos para ti muchas gracias de siempre el apoyo Jeffrey la chiquita es buena voy para más sorpresas para ti en serio otro videito mira para allá mira ve hi primo congratulations estoy tan orgulloso de ti por lograr otra meta tú te mereces lograr todas las metas de este mundo porque tú eres tan trabajador y no solamente lo trabajador y luchador que eres pero también lo talentoso que eres no hay nada que tú no puedes hacer entre bailar actuar cantar marketing social media tú lo sabes hacer todo y lo haces todo tan bien nunca te cansas siempre sigas para adelante y por eso es inevitable que vas a lograr todas tus metas and I'm so proud of you I love you que la pases super bien tonight disfruta todos los momentos de esta noche y I love you have an amazing night love you primo I love her ella yo tengo a ver mira cuando yo tenía seis años mi tía dio a luz a mi prima y con tres años la dejé de ver entonces fue la prima más cercana a la que yo de verdad era mi primita que tenía que la vida enigna que tengo fotos con ella como mi hermana y yo siempre quise una hermana hembra si me entiendes tenía hermanos varones y entonces pues nada es otra de las tantas piezas que o sea yo tengo mi mamá mi tía ella el problema es que yo reunirme con toda la familia fue tan importante para mí tan bonito tan bueno pero nueve años es increíble cuando tú eres un niño el desapego que puede crear o la distancia que puede crear no se crean los mismos lazos que cuando es toda una infancia con una familia y entonces yo tengo esa conexión con mi mamá con mi tía con mi prima que es increíble es luchadora mi prima Gabriela tiene su propia marca de cosméticos que se llama la marca Cosmetics es chapalante y de verdad la amo acaba de dar a luz su hija Solín que es mi sobrinita tiene cuatro meses y algo y está hermosa y prima nada you know that I love you very much and I'm very proud of you y nada it's us to the end of time que lindo hay otra sorpresa más para ti por donde va la cosa mira por donde va la cosa yo creo yo creo que sé por donde termina la cosa si es otra más y ya no no tengo idea mira para allá estamos aquí para ti aquí estamos el primo del futuro tan bonito bueno mi hermano mira estamos aquí contentos de poder formar parte de tu círculo tuve la bendición y la dicha de conocerte a través de Ylen por ahí dicen que tú eres la pareja Ylen gracias a Dios que soy yo hombre tira brother de verdad que te agarra mucho cariño te admiramos mucho admiramos mucho la capacidad que tienes para crear para ser un luchador para impulsar tus proyectos ser tremendo ser humano ser un tipo muy creativo aprendo aprendí y he aprendido mucho de ti en estos días y bueno te queremos mucho y en la interés nada que te deseo muchísimos éxitos yo sé que tú eres un niño con mucho talento siempre te lo digo y vas a llegar muy lejos vas a triunfar así que nada besos tú sabes que te quiero de corazón no te despegues de mí papá te voy a llevar a los Rami eso 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 que bonito que bonito no no me lo esperaba y realmente de verdad han sido sorpresas y de personas que de verdad siento que cuando están diciendo lo que están diciendo es de corazón que de verdad desean que desean ver bien y son ambos talentos increíbles Eilén ustedes sé que la cedieron acá porque yo vi el programa Eilén es una cantante fenomenal y es una muchacha cero maldad lo único que tiene para brindar al mundo es corazón amor y talento y este excelente músico venezolano Joel que llegó a la vida de Eilén para llevarla muchísimo y él es un chavo para adelante es muy talentoso y yo también yo soy el que soy bendecido de contar con ustedes y de tenerlos en mi círculo y vamos a seguir para adelante y a los a los Grammy nos metemos todos en ese salario nosotros nos vamos comisionando el bullo y si bien no te sorpresas que no sé si bien no te sorpresas pero ya no me quedan lágrimas no es que sean menos importantes que no me quedan lágrimas Jeffrey dímalo dice Sobeida ay Dios dice Sobeida Ferrito por favor dile a Jeffrey que le escribí por Messenger que agradecería me respondiera porque le pregunto algo que necesito saber y tú crees que ella hable así o suelo por favor al final al final Sobeida ¿verdad? Sobeida se llamaba se llamaba se llama la mamá de Raúl uno de mis hermanitos vecinos míos Sobeida corazón discúlpame yo tengo yo uso como principal plataforma digital o de social media Instagram Instagram me postea los videos me postea las historias en Facebook y yo Facebook no entra casi nunca entro así que discúlpenme pero voy a hacer un tiempo para revisar todos los mensajes de allá y devolverle a cada uno de ustedes un mensajito así que muchísimas gracias por escribirme óyeme quiero también recomendarte porque Felo es un monstruo de la VX Power eso sí eso sí pero se denota claro y el movimiento la vibración que tiene la era gracias a VX Power usted también lo puede hacer ahí tienes el código QR que puedes escanear y entrar directamente a hablar con alguien del team de VX Power si no igual puede llamar al 305-290-261 es excelente la máquina dile que lo viste acá en la casa de Maca y también puedes llevarte una de las dos masajeadoras que son los más grandes del mundo igual puedes ir al shopping donde está la tienda de la VX Power una tienda física que es enorme y ahí puedes escoger y ya que estás en ese shopping ahí mismo te puedes llegar un poquito más al lado que está la tienda de Euro Confort lo siento Euro Confort está ahí en el mismo shopping donde tú puedes ir a probar los mejores colchones yo tengo uno y tengo dos almohadas de Euro Confort la verdad son los más grandes de la vida ahí tienes el número 305-677-0026 pero yo te invito a que vayas a la tienda dile que lo viste acá en la casa de Maca ahí tienes el 20% de descuento ahí están 86-80 y Berro qué rico dormir es tan importante ¿no? muchachos de verdad descansar pero además bien porque uno trabaja mucho y tienes que descansar bien crea bici el pueblo te quiere levantar de la cama también yo todavía he sido muy dormilón ¿eh? yo todavía he sido muy dormilón no si si tú me vas a ver confort ¿quién me saca a mí la cama? liquidación mira quiero hacerte este regalo que ay esta me encanta que es de fragrance light es una vela 100% orgánica ¿really? no esto es lo más grande de la vida ay que rico huele a bonito mono ¿viste que es rico? mentira mentira esa es la vela más rica no pero te voy a hacer yo sé yo sé yo sé esto es muy bueno esto huele a algo así como a orange blossom no está riquísimo qué rico huele súper cítrico 186-650-6768 puedes llamar a Ileana hacer tu pedido si le quieres una velita más pequeña más grande personalizada una cesta ahí está esta vela que es una delicia de fragrance light y también que a mí me encanta los regalos personalizados aquí está este té cortesía de Yaima hola aquí está esta taza personalizada ay que bonita ahí tienes el número 186-273-5825 ahí tienes su Instagram arroba ya ya creation shop para todo lo que quieras personalizar tíxert gorra taza lo que tú quieras ahí está Yaima oye déjame decirte que esta taza está afuera esta taza es con fotos de yo de niño con mi abuela y con mi abuelo que en paz descanse con mi tía con mi mamá vaya está hermosa ¿quién fue? Yaima de Yaaya creation shop Yaaya creation shop muchísimas gracias me encantó muchas gracias voy a echar ah no esto no se echa aquí ¿no? voy a echarle la piel yo siempre trato de buscar el humor el humor pero esto riquísimo muchísimas gracias y esto está no 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 ahí estamos viendo a tus abuelos mi abuelo es un hombre que dio todo 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 por tener a su familia junta y le costó trabajo pero lo logró así que abuelo desde aquí que sé que nos escuchan en el cielo gracias por eso gracias por haber eso posible que nosotros vinieramos hasta acá en el lobby mi abuela ahí todavía está vivite coleando mira no es por nada pero dime si no se ve que ese niño va a ser la candela claro claro que soy yo lo que quiere es un lugar de la pared guía en lo que jeffrey busca en lo que jeffrey busca un lugar de la pared ale quiere decirnos algo un ensayo invitarlos a todos este sábado es decir pasado mañana si quieren disfrutar del merengue la salsa la bachata la gozadera todo al Baysay ahí hay como una especie de anfiteatro ahí vamos a gozar caballero un concierto bien sabroso así que los espero ahí a partir de las 8 de la noche el sábado lugar riquísimo eso alejandro este sábado en Baysay vayan para allá a gozar y a mover el esqueleto oye muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas gracias por los mensajes gracias por darle like gracias por compartir ahí está el código QR de lacasademaca punto mychopify punto con puedes entrar y hay un montón de cosas personalizadas a la casa de Maca tienes tícher tienes gorras tienes forros de teléfono ahí puedes escanear el código QR y vas directamente a la tienda gracias de verdad a todas las personas que han estado muchas muchas gracias nos vemos la próxima semana el martes a las 8 y media este ha sido otro show que me he disfrutado mucho porque he conocido bueno personalmente porque no había tenido el placer de conocer a Jeffrey igualmente te admiro muchísimo me encanta que seas un todoterreno y que todas las cosas que te propongas las logres lo haces bien de verdad porque además yo creo que lo importante es disfrutar bailar gozar mover la cintura que el amor la alegría y el arte siempre reinen en esta casa gracias muchas gracias muchas gracias de verdad que honor poder compartir con ustedes a quienes admiro tanto y al público que ustedes nos ven muchas gracias por aceptarme por esta un tempito dos horas no estas dos oídas casi tres casi tres bueno espero no haberlos aburrido pero nos divertimos muchísimo eres además muy simpático eres muy agradable y eres otro cubanazo como tanto que hemos pasado por muchas historias para poder llegar aquí pero que no somos víctimas somos víctimas estamos para la la culpa a nadie que todo aquí es cuestión de ponerse una meta y por nada así mismo vamos a bailar agua yo no sé por qué razón si debía borrecerla por las fuerzas de mi corazón todavía no la borro totalmente ella siempre está presente como ahora en esta canción impuntables son las veces que he tratado de olvidarla no he logrado arrancarla según donde mi mente porque ella sabe todo mi pasado me conoce demasiado es posible que que por eso se aproveche porque yo en el amor no soy un idiota que he sufrido de mis derrotas que no tengo fuerzas para defenderme pero ella casi siempre se aprovecha unas veces pero es que y otras veces lo hace para entre y es así y y recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía, eso era malo para mí. Un poco, vi saliendo de un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Y una víctima total de sus antojos, pero el único abrigo sonó, y por todavía me arranqué de mi memoria. Poco a poco, vi saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante, pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba, y eso era solo para entretenerse, y es así. Sí, 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 sí. ¡Oh, yeah! Todo fue así, todo fue por ella Ay, yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aburrecerla Todo fue así, todo fue por ella No hay nada para subir al cielo, para amagarle un montón de estrellas Todo fue así, todo fue por ella Junta a un canito que iba volando, yo lo agarré para comprenderla Todo fue así, todo fue por ella Como yo quise esa mujer, porque pensaba que era buena Todo fue así, todo fue por ella Tanto se borrió de mí, y ahora no puedo ver Buenas noches, nos vemos el martes a las ocho y media Bye, gracias, gracias Jeffrey Sí, un placerazo Bye Oye, que bien cálmate este muchacho Bye Los adultos mayores no deben estar solos Y esa es la razón por la cual Paradise Social Club Adobe Care y Miami Lakes Adobe Care son la solución 786-622-0335 Ofrecemos atención personalizada Desayuno, almuerzo, merienda, transporte, entretenimientos Juegos de mesa, peluquería, manicure, excursiones Eventos especiales y más No somos solo un lugar para pasar el día y socializar Somos el lugar ideal para que se sienta como en casa 786-622-0335 Como en casa Estoy en el lugar donde compras y empeñas tus joyas al mejor precio en Miami Gold Star Pound and Unally Y ahora con el 15% de descuento Con planes de Laya Way y financiamiento pagando solo 75 dólares Cadena de 10 y 14 kilates Anillos de compromiso, pulseras y más En Gold Star Pound and Unally 305-220-1721 305-220-1721 ¿Necesita comprar suministros y equipos médicos para su familiar? Lima Medical lo tiene todo Pañales para adultos Pollabs Sabanitas Foley Cremas y colchón antiescaras Camas de hospital Suministros para diabéticos Suministros para colostomías Gasas C-pop Aresoles para niños y adultos Concentrador de oxígeno portable Sillas de ruedas Sillas de baño Andadores y más Con delivery gratis al siguiente día En los condados de Dave Broward y West Palm Beach No se los dije Lima Medical lo tiene todo Ah, y barato Mantener sus documentos en regla con inmigración Es sumamente importante Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar Competiciones familiares Residencias Naturalización Y visas de negocio Bienvenidos a la cansa de Naca Hoy con un invitado muy especial BX Power de Sumin Play Si te gusta estar en forma Mientras disfrutas de tu familia BX Power es para ti Haz que tu cuerpo se mueva Con las vibraciones de BX Power Úsala en tu lugar favorito Dentro o fuera de la casa Fortalece tus articulaciones Y tonifica tu piel Mejora la circulación Y elimina la retención de líquidos Con solo 10 minutos al día es suficiente Te alivia los dolores musculares Articulares Y te llena de energía y vitalidad BX Power Es la plataforma vibratoria Número uno del mercado Con garantía de por vida Fácil de usar y de guardar Marca el número que está en pantalla Y ordene la combinación perfecta Para su salud y bienestar La plataforma vibratoria Y el masajeador vibratorio De BX Power Ambos por un precio único Disfrute de un delicioso masaje En la comodidad de tu hogar Si quieres vivir saludable Y estar en familia BX Power es para ti Euro Comfort es una compañía Con más de 20 años de experiencia En productos de descanso Y bienestar 100% europeos Ofrecemos colchones Almohadas Y bases ajustables A los mejores precios Nuestros colchones Son de alta gama Con certificados de calidad Envasados al vacío Antialérgicos Antiácaros Y antibacterias Además Protegen Previenen Y alivian Dolores Y malformaciones En la espalda Confía en Euro Comfort Para lograr el sueño Más revitalizante Cada noche ¡Gracias! 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 Nunca ha sido tan agradable Venir al dentista En Sonsys Malcations Nuestra primera consulta Es completamente gratis Tenemos oficina En Kendal y Hayalía Y contamos con La mejor tecnología dental Si quieres lucir Una sonrisa bella Saludable Y con los mejores precios De Miami Llámanos hoy ¡Gracias!